Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Ashley Scarlett, Mifa, Rob Espierre, Matías Bono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento muy grande a los superchats del canal de Fernando Quirós, Frine Lucho y Milan. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bat, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal si es de 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación por medio de Paypal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Apocalipsis Island 5. Nuevos orígenes. Capítulo 1. Un nuevo comienzo. Día de Reyes. Pep se encontraba en su despacho cuando recibió una llamada de recepción que le urgía a encender el televisor. Buscó el mando entre los papeles que tenía repartidos por la mesa y, cuando los encontró, lo encendió. Surgió la duda, dado que no le habían dicho nada, ni siquiera que canal sintonizar. En el monitor, un presentador parecía estar recibiendo información a través de un piganillo mientras asentía. En un comunicado emitido hace unos minutos, el presidente de la comunidad balear ha confirmado las primeras noticias que señalan un motín en la prisión de Palma. Las informaciones de una fuga masiva han sido desmentidas y se ruega a los ciudadanos que no se alarmen. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado han tomado cartas en el asunto y, en breve, la situación estará bajo control. Se desconozca a estas alturas el motivo del motín o su efecto a corto plazo, pero según aseguran fuertes internas, no hay nada que temer. Y la cárcel ha sido rodeada, aunque no se espera que ningún preso escape. La circulación no se verá restringida y no se prevé en atascos o problemas de otra índole. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Pep vio que todas las cadenas retomaban su programación habitual, aunque en la parte inferior de la pantalla aparecía un mensaje continuo recordando el motín y las medidas impuestas. Bueno, al menos no se trata de una noticia sobre zombies, pensó Pep, mientras apagaba el televisor y devolvía su atención a asuntos más urgentes. El hotel que dirigía no iba a conseguir dinero si no supervisaba todo en persona, ni se iban a hacer pedidos ni a pagar a los empleados por arte de magia. Suspiró y se recostó en su silla ejecutiva. Le había costado encontrar una silla adecuada. Para mucha gente su fijación en encontrar el asiento perfecto era enfermiza. Pero no eran ellos los que tenían que pasar las tres cuartas partes del día sentados en su despacho. Y además, era época navideña. Su hotel estaba al completo. Y a veces era una buena noticia. Esperaba que la ocupación se mantuviera así durante todo el año. Debía contratar a alguien para que lo ayudara en el día del día al hotel. Los becarios no daban abasto tampoco. Y aunque hacía un buen trabajo, solamente eran becarios. ¿Quién lo iba a decir? Al final, el nombre que le había puesto al hotel iba a tener buena parte del éxito del mismo. Observó una foto de la fachada en su cartel resplandeciente. Hotel, Isla del Apocalipsis. Pep era uno de los mallorquines que había sobrevivido a la Guerra Mundial Zombie. Cuando los muertos volvieron a vida, él acababa de cumplir los 18 años y estaba a punto de iniciar el servicio militar. Ya había pasado el reconocimiento médico. Le tocó artillería en el cuartel de Sombusquets, un enorme complejo en la denominada Part Forana. Como la llaman algunos para referirse a las afueras de la ciudad. La verdad es que no le hacía ninguna gracia ser la Mili. Su idea era entrar en la universidad y estudiar turismo. No es que le apasionara el tema. Pero dado que la isla vivía de eso, era natural que buscara una especialidad en la que pudiera conseguir un trabajo con facilidad. Pero los no muertos tenían otros planes. Y él había acabado refugiándose en las montañas junto a otras personas. Sobreviviendo a lo que podían encontrar en sus excursiones a la ciudad. No todos habían resistido con vida. Y el tiempo pasado en la montaña había sido una pesadilla. Siempre con miedo. Sin apenas poder dormir por las noches. Creyendo que al cerrar los ojos aparecería un grupo de zombies para depurarles el cerebro. Pero la realidad era muy diferente. La había visto muy de cerca. Los zombies no comían cerebros y por lo que sabía, no les importaba nada. Su objetivo parecía ser simplemente encontrar a cualquier humano vivo y matarlo. De hecho, tampoco parecían molestarse en convertirlos. Dado que en ese caso no habrían tratado a los muertos de forma tan salvaje. Cuando finalmente todo acabó y la vida volvió a la normalidad. Las cosas habían cambiado. La gente tenía miedo. Mucho miedo. El gobierno temporal modificó las leyes permitiendo la compra de armas al puro más estilo americano. Y lo peor de todo. No se libró de hacer la mili. Aunque esto, visto lo visto, tampoco le importó mucho. Durante la instrucción pensó en seguir la carrera militar, pues parecía ser la mejor manera de ganarse la vida. A pesar de que los demás tocaban, habían sido los civiles, lo cierto es que los ejércitos de todo el mundo necesitaban soldados. Y los sueldos que ofrecían eran bastante apetecibles. Pero los zombies... El gobierno temporal se convirtió en definitivo e incluyó un nuevo ministerio con un miembro de la iglesia a la cabeza. La gente se había vuelto más conservadora, más temerosa de Dios, y la iglesia lo había sabido aprovechar. El problema con lo que se encontraba ahora la comunidad era el turismo. Pero la gente no estaba por la labor de viajar, de salir de la protección de sus casas para aventurarse a visitar otros países. Y menos una isla en la que no había un lugar a donde huir. Mallorca pasó los siguientes años buscando un negocio alternativo. Y mientras tanto, la economía se iba resistiendo y el par aumentaba hasta cifras nunca conocidas. La administración local no encontraba la solución a pesar de las ayudas que llegaban del gobierno central. Mientras esto ocurría, Pep había acabado la mili y también la carrera de turismo. El sector no había muerto, simplemente se había movido del lugar. Pep tenía el sueño de dirigir un hotel de Mallorca y conseguir que el turismo volviera a la isla para revitalizarla. Pero seguía sin saber cómo hacerlo. Durante uno de sus viajes, mientras trabajaba en un hotel, conoció a Antoine, uno de los cocineros. En realidad se llamaba Tony, pero lo francés seguía vendiendo bien en restauración. Y quedaba mejor decir que tenía un cocinero con ese nombre que a uno llamado Tony. Cuando ambos descubrieron que eran mallorquines, se hicieron amigos y comenzaron a añorar los viejos tiempos. Y Pep le habló de su sueño de conseguir que Mallorca volviera a ser el destino turístico que había sido antaño. Tony al principio se rió de él, pero al ver la seriedad con lo que lo decía, le propuso un trato. Si consiguió su objetivo y abrió un hotel, él iría a trabajar a la isla. Pep sonrió. Tony era uno de los mejores cocineros que había conocido. Y sacaba platos exquisitos con lo poco que tuviera a la mano. Desde luego se acordaría de esa promesa en el futuro. A medida que trabajaba en más hoteles y visitaba más países, se daba cuenta de que lo que la gente buscaba era seguridad. Y eso en Mallorca no se podía conseguir. O tal vez sí. Comenzó a gestar una idea durante los siguientes años, mientras empezaba a mover los hilos para llevarla a cabo. Finalmente, volvió a la isla con un plan. Y con dinero. Había hablado con diversas personas sobre su proyecto. Pero pocas querían arriesgar su capital en una empresa tan peligrosa. Una de esas personas vio el brillo en los ojos de Pep y le concedió el préstamo. Con la condición de que pudiera asegurar el éxito de su plan. Después de mucho moverse, finalmente consiguió reunirse con el secretario de uno de los integrantes de la Consellería de Turismo. El equivalente, balear del Ministro de Turismo. El secretario era un joven ambicioso llamado Marcos. Al principio lo miró con cierto recelo, como si esperara que llevara un micro o una cámara oculta y le fuera a ofrecer algo ilegal. Marcos no tenía miedo a que le pasaran esas pruebas a la Fiscalía. Sino que fueran filtradas a la prensa o, peor aún, publicadas en Internet. Al fin y al cabo, los jueces hacían lo que ellos decían. ¿Qué es lo que desea? Le preguntó. A tiempo que se orvía de una copa de agua y seguía estudiando a Pep. Pep sonrió. Era natural que esta gente ambiciosa fuera con pies de plomo. Así que trató de ser lo más amable posible, intentando demostrar su buena fe y que no tenía nada que temer de él. Quiero revitalizar el turismo de Mallorca. Dijo sonriendo, mientras estudiaba la carta del restaurante donde se había citado. Buena suerte con ello. Respondió sarcásticamente Marcos. No es usted el primero que ha intentado eso, y nadie hasta el momento ha tenido éxito. Y espero que su idea no sea la de crear un zoológico de zombies, dado que esa ya se ha propuesto y aceptado. Lo último lo dijo con cierto disgusto, seguramente porque no era idea suya, más que por el hecho de utilizar a los zombies como atracción turística. No, nada tan... Bueno, no sabría cómo calificar esa idea, apuntó Pep, a modo de disculpa para no verse comprometido. Mi idea es otra, aunque también implica usar a los zombies en cierta manera. Cuando llegó el camarero, ambos se quedaron en silencio y solo hablaron para pedir su comida. Una vez hubo retirado, Pep continuó hablando. Como ya sabrá, uno de los problemas de esta isla, con respecto al turismo, es que no podemos garantizar la protección de la gente. Antes de que Marcos pudiera rectificarle, le hizo un gesto pidiéndole paciencia y siguió hablando. Es cierto que tanto el gobierno central como el autonómico han hecho todo lo posible para asegurar la isla. Además, han estacionado varias unidades del ejército para dar sensación de seguridad. Pero seguimos estando en una isla de la que no podremos escapar si se vuelve a repetir el problema. Mi proyecto implica darle a los turistas la seguridad que les falta. Proclamar una ley que obliga a todos los establecimientos hoteleros a seguir unas medidas de protección anti-zombie. Como tener un refugio adecuado preparado para que sus clientes sobrevivan al menos unas semanas sin problemas y que obliga a contratar a un cuerpo especial de seguridad para dar mayor sensación de protección. Marcos se quedó mirándolo. ¿Y qué quiere usted a cambio? Preguntó, mientras seguía escrutando con la mirada a Pep. Nada en realidad. Pep sonrió ante la mirada suspicaz de Marcos al escuchar esto. Nadie hace nada por nada, repicló Marcos. Seguramente esperará algo a cambio. Dinero, favores especiales, permisos de construcción. Simplemente poder cumplir mi sueño, confesó Pep. Tener un hotel en primera línea sin que los burócratas me compliquen la vida más de lo necesario. Una carta blanca para construir un hotelucho que no cumpla con esas leyes. Interrogó Marcos creyendo ver por dónde iba Pep. No, no, todo lo contrario. Mi intención es hacer el hotel más seguro y fabuloso de esta isla, confirmó Pep, sonriendo como un niño pequeño. Pero ambos sabemos que a veces los inspectores de obra o los obreros pueden causar problemas diversos. Simplemente quiero que eso no me ocurra a mí. Ni más ni menos. Eso... Podría arreglarse. Afirmó Marcos lentamente. Mientras valoraba la propuesta. Pero su idea costaría mucho dinero. Los hoteles tendrían que ser remodelados. Seguramente la mayoría incluso derribados para ser reconstruidos desde cero. Con todo lo que eso implicaría, dijo Pep, mostrando la gallina de los huevos de oro. Con los nuevos permisos, miles de millones de euros en subvenciones, trabajo a destajo para la mayoría de la población, inversiones a corto plazo para rápidamente dar beneficios. Y esto para todo el mundo. Nadie perdería. Al principio seguro que los hoteleros se quejarían. Pero sinceramente, ahora mismo no están ganando dinero con sus establecimientos. Así que, con la perspectiva de volver a ganarlo, seguro que no se opondrán a una nueva ley y a las reformas que implica. Marcos sonrió ante la idea. El de subcepciones era uno de los departamentos que él manejaba. Y vender la propuesta al conseller sería sencillo. Este tenía muchos amigos constructores que con seguridad le estarían muy agradecidos. Además, disminuiría el paro. La gente tendría un empleo y un sueldo. Eso haría que gastaran más dinero. Podría revitalizar toda la sociedad mallorquina de nuevo. Creo que podré proponer su idea al conseller. Aceptó finalmente Marcos. ¿Mi idea? Preguntó Pep con fingida inocencia. Me temo que... No sé de lo que me está hablando, amigo mío. Solo le pido que me informe del contenido de la futura ley con tiempo para poder presentar mi hotel a la sociedad mallorquina y mundial. Marcos sonrió aún más. Eso le pondría a dar un buen empujón a su carrera. Ser el salvador de la sociedad mallorquina con el tiempo podría granjearle un puesto político importante. O, quién sabe, tal vez incluso convertirse en presidente autonómico. El camarero trajo los primeros platos y sirvió el vino que habían pedido. Ambos lanzaron sus copas para brindar. Por el resurgir del turismo. Propuso Pep. Por el resurgir del turismo. Ratificó Marcos. Chocando levemente su copa. Pep estaba tan seguro de que la ley se aprobaría y que haría... Tenido en cuenta sus sugerencias. Que nada más salir del restaurante comenzó a realizar los preparativos. Su primera intención siempre había sido construir el hotel cerca desde cero. Pero eso llevaría demasiado tiempo. Así que aprovechando que el mercado inmobiliario estaba de capa caída. Había adquirido un complejo de apartamentos en primera línea de lujoso paso marítimo. No tenía la playa enfrente. Aunque sí una preciosa piscina desde la que se podía disfrutar del puerto. Luego contrató a un arquitecto para que se remodelara el diseño del nuevo hotel. Según sus cambios y especificaciones. Le había costado encontrar un profesional honrado que no le ofreciera abaratar los precios. O alguna triquiñuela típica del negocio. Pep siempre se negaba a ello. Su hotel tenía que ser el mejor y no se podía dudar de su seguridad. Ahora solo quedaba esperar para poder comenzar las obras. Apenas una semana después de su reunión. Pep recibió de manos de un mensajero un paquete que contenía la futura ley que sería aprobada por vía urgente. En lo que se explicaba la forma exhaustiva. ¿Cómo se irían las nuevas normas de construcción? Una ley anti-zombies para las constructoras generales y para los hoteleros en particular. Lo primero que hizo fue revisar todos los papeles que había ido acumulando a lo largo de las semanas anteriores. Había obtenido los permisos sin problemas. Gracias a la recomendación de su amigo. Los proyectos del arquitecto estaban todos en orden y según sus especificaciones, los contratos con los constructores estaban firmados pero sin fecha. Parecía tenerlo todo correcto. Respiró hondo y tomó el teléfono. Marcó un número con premura. Después, solamente oyó dos tonos. Alguien respondió del otro lado. Al cabo de varias semanas, la ley era aprobada sin contratiempos. Era lo que pasaba cuando tenías mayoría absoluta y cualquier postura en contra de la revitalización del turismo y crear seguridad en la población era tomada como una medida contra la isla y sus habitantes. Al principio, los hoteleros mostraron su rechazo a esa norma normativa y se quejaron amargamente del gasto que iba a ocasionar. Pero poco a poco, sus amigos constructores, o ellos mismos, que tenían también participaciones en las empresas, las convencieron de las ventajas de su cumplimiento. Además, tampoco es que tuvieran mucho dinero para estar ganando con la situación actual. Así que la prioridad era salir adelante y las ayudas del gobierno resultaban muy jugosas y atractivas. Por supuesto, el primer hotel que tuvo todas las reformas acabadas y el visto bueno del inspector fue el de Pepe. Así que recibió publicidad gratuita en televisión y la inauguración fue un fenómeno social al que asistieron la flor y nata de la isla, del país y de parte del extranjero. Una ayuda extra que no había previsto, pero que hacía que todos los focos se centraran en él y en su nueva aventura. Durante las siguientes semanas, estuvo invitado a una docena de programas de televisión, todos de gran audiencia, incluyendo a los del corazón, que estaban interesados en las habitaciones VIP y las medidas de seguridad que tendrían los famosos. Y toda esa publicidad sin tener que gastar un solo euro o pedir favores a algunos. Hasta recibió peticiones de programas de radio para ser especiales desde el hotel. Incluso, cuando la liga de fútbol se renudó, los primeros equipos que llegaron como visitantes para jugar contra el Mallorca eligieron su hotel para descansar sin temer por su seguridad. Además de todo eso, el obispo y un enviado especial del papa bendijeron el hotel. No podía pedir más. Bueno, tal vez sí, que el mismo papa visitara la isla y se alojara en el hotel. Pero eso sabía que no iba a pasar nunca. Después del boom inicial y con el resto de hoteles acabando con sus reformas, las cosas volvieron a la normalidad. No obstante, esta primera etapa había situado su establecimiento en el mapa del mundo y ahora, aunque las cosas en el futuro fueran lentas, tenía una base económica más sólida de lo que había previsto. Si hubo algo en lo que Pep también había insistido fue en la contratación de personal. No quería gente descontenta. No quería trabajadores vagos ni ladrones. Ni a nadie que se defendiera en el menos un idioma extranjero. No escatimó en dinero y ofreció a sus empleados un sueldo justo. Quería que su hotel fuera ejemplar en todos los aspectos. Lo que más le costó fue encontrarle a un buen jefe de seguridad. Durante los primeros meses había contratado un servicio externo, pero quería tener uno propio. No depender de gente que en su mayoría estaban fuera de forma, amargados por lo poco que compraban o demasiado confiados para llevar un arma de fuego encima. Nada de eso era bueno para la imagen del hotel. Conseguir a alguien que se hiciera cargo de la seguridad estaba convirtiéndose en una ardua tarea. Y no era por falta de candidatos, sino de brillantez y experiencia en campos que no fueran matar zombies. El trabajo no solo consistía en eso, a pesar de lo que la gente creía. El problema era que al igual que los turistas, los jefes de seguridad en la isla escaseaban. Sabían que era una ratonera. Y si alguna vez volvían los zombies con fuerza, no habría nada que hacer. Un día, mientras hablaba con un cliente, este le felicitó por uno de los miembros de seguridad del hotel. Investigando, descubrió que entre el personal contratado no todos eran más ágiles de gatillo que de cerebro. Y poco a poco fueron escuchando grandes cosas de ese empleado. Tanto entre sus compañeros como entre los clientes. Al parecer, era una persona educada y sociable, y trataba de ayudarla en lo que fuera necesario. Lo primero que hizo fue conseguir su currículum y estudiarlo. Tenía un título universitario y haber sobrevivido a los zombies en Mallorca, en 1985. Pero sus jefes no parecían tenerlo en alta estima. A juzgar por las continuas notas negativas presentadas por los mismos. Lo cual, hacía que tuviera más interés en él. Había aprendido que si un superior se quejaba continuamente de un empleado, pero no lo despedía, era que simplemente lo consideraba una amenaza para su puesto. Decidió que tenía que conocer a ese hombre. Así que un día se acercó a él y lo invitó a comer. Carlos, que así se llamaba el miembro de seguridad, se mostró sorprendido por la invitación del director del hotel. Pero ello no fue impedimento para aceptarla. Poco después, estaban los dos comiendo en uno de los restaurantes más tradicionales de la ciudad. El Cellar Sapunx, ubicado cerca del casco antiguo. Contaba como era habitual con estupendos platos caseros elaborados por sus cocineros. Lo cierto era que, a pesar de la caída de visitantes extranjeros, el restaurante había resistido gracias a la clientela local y a la buena calidad de la comida. El motivo por el que Pep había elegido ese sitio no era únicamente por su excelente carta, sino porque había un ruido de fondo que impedía que nadie escuchara sus conversaciones. Y en el mundo hotelero, los espías se ganaban el sueldo de la misma manera que en cualquier otro negocio. La información era poder. Saber a quién estaban tanteando el nuevo rey Midas como jefe de seguridad era una información realmente golosa. Mientras esperaban los entrantes, Pep ofreció un cigarrillo a Carlos y se encendió otro, aunque éste se negó el ofrecimiento con la mano. Pep le dio una calada y luego soltó el humo haciendo que se uniera a la nube blanca que flotaba sobre su cabeza. Durante la primera media hora, durante los entremeses, ambos se estuvieron estudiando, hablando de cosas triviales, deportes, política, religión. Tomaba nota de las respuestas y reacciones del otro. Los dos habían tenido experiencias diversas con los zombies y con la gente en general, y parecían tener un común. La preocupación por la seguridad de las personas. Cuando le preguntó por las medidas de seguridad del hotel, Carlos sonrió enigmáticamente, pero no dijo nada. Pep insistió. Bueno, no se lo toma mal, pero confiar la seguridad de su hotel a una empresa externa no es la mejor opción, señaló Carlos. La gente pagada por terceros no se preocupa de los clientes más de lo debido, y su fidelidad solo es tan buena como el dinero que cobran. No por lo que usted le pague a la empresa. Pep asintió, y le indicó que continuará. Realmente era una de las razones para tener su propia seguridad privada. Pagar a la gente directamente, de manera que se sintiera parte de algo y no simples empleados. Luego está la piscina, continuó Carlos. Es algo exótico que esté fuera del hotel, entre los carriles de la carretera, pero da cara a la seguridad. Bueno, sería mejor que fuera una piscina cubierta, con cristales antibalas a ser posible. De esa manera podría tenerla aclimatizada, y sus clientes también la usarían en invierno. La conversación cesó cuando el camarero trajo los primeros platos. Ambos enculleron en silencio la deliciosa comida que el cocinero había preparado ese día. Mientras esperaban el segundo plato, Pep retomó la palabra. Son unas observaciones adecuadas, y su jefe las ha omitido en su informe. O simplemente no le parece importante. Pep hizo una pequeña pausa mientras bebía un trago de vino. Desde hace un tiempo estoy buscando a un jefe de seguridad que resuelva esas y otras cuestiones referentes al hotel. Entienda que mi prioridad son los clientes, y los empleados, por extensión. Si están cómodos, todos ganamos. La seguridad es un tema que me preocupa profundamente. Quiero dar una auténtica sensación de inmunidad. No solo darla, también quiero que, llegado el caso, esa sensación sea una realidad, y que pueda asegurar a mis clientes que no va a pasarles nada. Si puedo ser sincero con usted, la perfección no existe, le aseguró Carlos. Siempre está el factor X, ese algo imprevisible que puede ocurrir. Como decía nuestro buen amigo Murphy, si algo malo ha de pasar, no solo pasará, sino que será peor de lo que esperabas. Pep sonrió. O como también se dice, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Carlos asintió y Pep volvió a tomar la palabra. Entonces, ¿puedo dar por asumido que quiere el puesto de jefe de seguridad? La transición fue rápida. En apenas un mes, Carlos, después de haber aceptado encantado la oferta, había formado su equipo de seguridad y las obras recomendadas empezaron. Por fortuna, se realizaron durante temporada baja, con lo que los clientes no se quejaron demasiado, y menos cuando se les hicieron diversas rebajas en el precio de su estancia, y ofertas especiales por las molestias ocasionadas. El equipo que Carlos había conformado estaba compuesto por su mayoría por gente de la isla, o que había emigrado ante la falta de trabajo, serio al menos. El hotel comenzó incluso a ofrecer escoltas a sus huéspedes, un servicio adicional para los más paranoicos. Algunos solo lo contrataban para ostentar. A pesar de que las personas que les acompañaban no se tomaban a broma su trabajo. Aunque la población zombi había sido controlada casi por completo, no había semana en la que no hubiera algún susto. El mayor problema se encontraba en las playas. ¿Cómo proteger a un huésped VIP que se metía alegremente en el agua? Mallorca no era conocida por sus peligros acuáticos, hasta que los turistas comenzaron a ser atacados por zombis arrastrados a las playas por las mareas. Alguien sugirió una solución cuando menos bizarra. Consistente en vallar toda la costa para impedir que se colocaran los zombis. Aunque en algunas casas, eso era posible. En la playa principal, conocida como Sarenal, era completamente inviable por tratarse de una línea casi recta de costa a unos 5 kilómetros. Así que la solución fue contratar socorristas con el título de tirador experto. El problema surgió cuando el número de muertes por disparos accidentales superó a las causadas por ataques de zombis. Los inspectores de trabajo tuvieron que ponerse duros y realizar pruebas a los socorristas para comprobar que realmente no habían obtenido el título en una feria. Además de eso, se decidió patrullar las costas tanto con lanchas como con minisubmarinos no tripulados en busca de no muertos, tratando de acabar con ellos antes de que alcanzaran la costa. Obvio decir que no tardó en convertirse en una cara atracción turística. Bajo el lema, Patrulla junto a nuestros vigilantes las playas de Mallorca en busca de zombis. Todo por dinero. El servicio de escolta del hotel incluía su propio minisubmarino, que era dirigido desde el hotel para apoyar al grupo de escolta que estaba en la playa, preparado para lo peor. Era un operativo costoso, pero que los clientes pagaban sin problema con tal de asegurarse de que su pierna no sería mordida por algo que no fuera un animal. El personal de seguridad se convirtió en una razón más para confiar en el hotel. Parecía que las cosas iban viento en popa para el negocio. Pep suspiró mientras observaba la piscina climatizada desde la ventana de su despacho. Había sido una buena idea. Los clientes se sentían encantados pudiendo usarla durante el invierno y en las raras ocasiones que nevaba, poder disfrutar de la nieve mientras se daban un chapuzón a la mar, estando calientitos. Salió de su despacho rumbo al hall del hotel. Debía dejarse ver de vez en cuando, saludar a los clientes y asegurar a sus empleados que se quiera vivo, que no había muerto fruto de algún derrumbe de papeles. Miró su reloj y comprobó para su asombro que era la hora de comer. ¿Cómo pasaba el tiempo cuando uno estaba entretenido con las facturas? Fue entonces cuando se fijó en el personal de seguridad, cosa que habitualmente no solía hacer. Iban equipados con chalé contibalas, casco, rodilleras, coderas y armamento pesado. Algo espectacular, ciertamente. Carlos estaba hablando con los recepcionistas, señalando a las puertas. Carlos se acercó a él. ¿Tenemos un huésped especial del que nadie me ha informado? Preguntó, interrumpiendo la conversación. Carlos se giró para encararlo. No que yo sepa, pero ya sabes cómo es esto de las sorpresas. Nunca vienen solas. En ese momento Pep recordó el mensaje televisivo. Te había visto con anterioridad sobre los presos amotinados. ¿Temes que se fuge algún preso y llegue hasta aquí? Consultó Pep entre el armado y sorprendido. No. Temo un brote zombi, respondió Carlos con seriedad. Conseguir un arma en esa isla no es problema. Así que imagínate un ejército de presos amotinados y armados batallando contra la policía, la guardia civil y quien se les cruza en las calles de la ciudad. La cantidad de muertes puede ser elevada. Pep no había pensado en eso. Por fortuna, su jefe de seguridad era realmente competente. ¿Tenemos algún problema más? Preguntó Pep, mientras pensaba que iba a comer. Las escueltas que ya están en las calles han sido avisadas y las he mandado en material adicional. Tengo en alerta a todo el departamento. Algunos se enfadarán por arruinarles el Día de Reyes, pero creo que lo entenderán. Aparte de eso, tu amigo informático y el mío, señaló Carlos cambiando el gesto serio por otro más relajado. No sé si se... Matarán o acabarán juntos. Eso último lo dijo en voz baja. La homosexualidad no era precisamente algo que estuviera bien visto, y menos desde que la iglesia lo había declarado pecado mortal junto al aborto. Pep se dio un golpe en la frente. Acababa de recordar que había quedado para comer con su inversor principal, Gerald, el magnate de la informática. Gerald parecía el típico rico excéntrico. Había conseguido sus millones después de la crisis zombie, formando empresas de informática que ofrecían sus servicios a todo el mundo. Y pensar que había comenzado su negocio en el sótano de un castillo. Al parecer ya era una persona con dinero antes de que los zombies destrozaran las vidas de todo el mundo. Pero la sociedad había visto como la mayoría de sus ordenadores no funcionaban tras el renacer. Casi todos los técnicos informáticos habían muerto durante el apocalipsis zombie, ya que la supervivencia no estaba entre las habilidades de la mayoría de ellos. Así que sus servicios se pagaban de forma muy generosa. Poco a poco, fue delegando en sus discípulos y él se dedicó a viajar por el mundo, preparando al mismo para el siguiente apocalipsis, que bajo su criterio iba a ocurrir tarde o temprano. Dado que así eran los humanos, les daba por buscar la piedra en la que habían tropezado con anterioridad para volver a golpearse de nuevo con ella. Sus caminos se habían cruzado en uno de los hoteles en los que había trabajado Pep en el extranjero. Gerald había pasado una época en España, invitado por el gobierno popular para que les aconsejara y pusieran al día sus rudimentarios sistemas informáticos, fruto de la dejadez socialista. Ya había aprendido algo del idioma, además de enamorarse del clima mediterráneo. Cuando Pep le contó a Gerald su idea de crear un hotel anti-zombies, enseguida se ofreció a financiarlo, a montarle el entramado informático y convertirlo en el más moderno del mundo, tecnológicamente hablando, claro. Pep no estaba muy convencido de eso de la informática y de internet, algo que Gerald decía que acabaría arrasando en el mundo entero. Le parecía cosa de magia y una pérdida de tiempo, pero ¿quién le decía que no al tipo que tenía dinero? Así, su hotel se convirtió en uno de los primeros en ofrecer Wi-Fi para sus clientes, acceso a través del puerto en las habitaciones o en un par de ordenadores del hall, y eso de internet parecía ser muy apreciado por los clientes, así que... Pep llegó al comedor y enseguida vio a Gerald. Había venido a pasar las vacaciones de Navidad, a la isla acompañado de parte de su familia y obviamente se alojaban en el hotel. Por fortuna, no eran clientes ruidosos. Gerald se levantó para saludarlo y darle un abrazo de oso. A pesar de los años, el informático seguía teniendo un exagerado sobrepeso, aunque al parecer su corazón resistía bien el esfuerzo. Rarezas de la naturaleza. Estaba acompañado por sus sobrinos que no superaban los 10 años y parecían encantados de la compañía de Gerald. Pep lo saludó con un leve movimiento de cabeza y esos... levantaron las manos alegremente. —¡Tío Gerald, nos estaba contando a la vez que derrotó a 100 zombies de un solo golpe! —comentaron felices, haciendo grandes aspavientos. —¿Y cómo él solo nos salvó del apocalipsis? Pep miró con cierta curiosidad a Gerald, quien le dedicó la mejor de sus sonrisas mientras se encogía de hombros. Luego, sin dejar que se acercara más a la mesa, lo llevó un momento aparte, lejos de los curiosos oídos de sus sobrinos, que lo seguían con la mirada, atentos a cualquier cosa que hiciera o dijeran. —¿Sucede algo? —preguntó con cierto tono de preocupación en su voz, dando la espalda a los niños. —Tu personal de seguridad se ha armado hasta los dientes y se ha equipado como si fueran a luchar contra un ejército. ¿Algo que debas saber? —Al parecer se ha producido un motín en la cárcel, le explicó Pep en tono calmado y confidencial. —Las informaciones, para variar, son confusas. Mi jefe de seguridad es un poco paranoico y teme que se produzca un baño de sangre, y que eso dé lugar a la aparición de algún zombie. Gerald asentió con la cabeza, comprendiendo la posible gravedad de la situación. —Bien, bien. Comino algo más calmado. Buena medida, sensata. —Pero una fuga... El día de la cabalgata de reyes... Ahora no sé si sacar del hotel a mis sobrinos como tenía previsto para llevarlos a verla. No es que sea gran cosa, pero les hace ilusión. Así que he aprendido a no discutir con ellos. —Nah, tranquilo, no creo que pase nada. Le dijo Pep. —Hay policía por todas partes. Y según decían en la televisión, el ejército también está colaborando. Pero si lo prefieres, puedo asignarles una escolta. Durante unos segundos, Gerald estuvo sobrepesando la posibilidad. No quería alarmar a sus sobrinos, aunque seguro que estos se lo tomarían más como una aventura, al estar acompañados de personas armadas. Pero tampoco quería que eso provocara problemas en la cabalgata. Más vale prevenir que curar. Aceptó finalmente. Mis hermanas no me perdonarían si les pasara algo a sus hijos. Si no es mucha molestia... Pep le dio una palmadita en la espalda. —Claro que no, no será ningún problema —dijo sonriendo. Al fin y al cabo, es parte de nuestro servicio. Gerald asintió y le indicó la mesa en la que los niños les estaban observando con mucha atención. —Una vez solucionado este pequeño problema y salvado el mundo otra vez... —Vamos a comer —comentó sonriendo. —Que parece que lo necesitas. —Estás en los huesos, hombre. —Debes cuidarte un poco. —Horas después, Gerald observaba preocupado a sus sobrinos correr entre la gente que también iba a ver la cabalgata. Sus escoltas, en cambio, no se esforzaban por pasar desapercibidos. Iban completamente armados y equipados, y se dejaban ver claramente. Eso complacía a Gerald. Aunque lo del motín le había inquietado, al ver en la recepción del hotel a los que se encargarían de proteger a sus sobrinos, hizo que respirara un poco más tranquilo. Sujetó con fuerza la mochila que llevaba mientras avanzaba contra el gentío, que también iba acompañado de amigos, parejas e hijos. Y trató de no perder de vista a sus pequeños acompañantes que, ningún amigo de lo ajeno, tratara de robarles algo. No le gustaba la gente, y se sentía incómodo rodeado de aquella masa humana que había salido a las calles. Una de las razones por las que acabó adquiriendo el castillo en la que había pasado casi todo el tiempo de la guerra contra los zombies, era que estaba aislado. No tenía que aguantar el perro del vecino o su estridente música. Que ya estaba preparado y equipado, apenas había que hacer un par de reformas. Además, nunca se sabía lo que podía pasar en esas malditas situaciones con las criaturas del averno. Se habían vuelto una vez a la vida. Sin embargo, ella estaba, en una isla rodeada de agua y acompañando a sus sobrinos. Lo cierto es que no era precisamente un ser muy querido en su familia. Pero por suerte, el paso del tiempo y el dinero habían ayudado a arreglar el problema entre ellos, y había acabado siendo el tío excéntrico. Y eso a sus sobrinos les fascinaba. Su tiempo en el castillo era digno de ver. Conocían mejor el maldito montón de ruinas que él. Él les había acabado cogiendo aprecio. A su familia no le había hecho gracia el viaje. Él les había asegurado que estarían a salvo, que no había nada que temer. Incluso, les ofreció acompañarlos, pero los padres habían visto la posibilidad de pasar unos días libres de sus servicios parentales, y salvo la resistencia inicial, no habían puesto muchas demandas. Desde luego, él haría honor a su promesa y no dejaría que les pasara nada. Ni aunque una legión de zombies apareciera de repente y comenzara a matar a diestra y siniestra. Finalmente, llegaron a su destino. Todavía faltan un par de horas para que comenzara la cabalgata de reyes. Aunque ya los niños estaban nerviosos, como esperando que su impaciencia hiciera avanzar con más rapidez el reloj. Los pequeños, y algunos no tan pequeños, se peleaban por estar en primera fila. De vez en cuando se oía un grito de indignación o un insulto. La policía debía controlar a la multitud y hacía todo lo que podía. Pero los padres que parecían ser más infantiles que sus hijos, no soportaban que los llamaran al orden. Cheryl, respira hondo. Aquella, iba a ser una tarde muy larga y desgraciadamente inolvidable. Capítulo 2 Las Oscuras Sombras del Poder Querido doctor, he de suponer que esté esperando mi respuesta con sópito la impaciencia. Lo cierto es que a lo largo de los años, ésta se ha vuelto molesta. Nos habría gustado sin duda librarnos también de su soberbia. Pero al parecer, va en el mismo lote que su inteligencia. A lo mejor un día podría en su tiempo libre investigar un método para deshacerse de ese defecto que le hace resultar tan desagradable. Bueno, estoy divagando. Su reciente proyecto contra la invasión zombie no ha sido aprobado por el comité. En estos momentos debe de estar llamándose del todo. Sin embargo, su brillante intelecto comprenderá que después del fiasco de 1985, del que todavía sufrimos las consecuencias, nos encontramos reticentes a dejar que vuelva a ser lo mismo por el simple placer de estudiar la reacción de los frágiles seres humanos. Si no puede garantizarnos un proyecto viable y seguro, libre de anteriores defecciones, me temo que nunca daremos luz verde a su proyecto. Estimado amigo, Como pude imaginar, no me hizo especial gracia la determinación de su comité. Creo que son una pandilla de retrógrados que no ven el futuro ni lo que necesitan hacerse para preservar a la vida humana. Su estrechar de miras puede acabar con el resto de la humanidad. Deberían saber que los experimentos de campo no son precisamente conocidos por su exactitud. Por eso son experimentos de campo. Es necesario probar las teorías. Ustedes los teóricos se la pasan muy bien con sus esquemas, sus cálculos y sus soluciones brillantes, pero siempre olvidan que alguien ha de probar en condiciones ambientales esos estudios. Cuando sus teorías no se cumplen, parece que la culpa es de quien los lleva a cabo. Si ustedes hubieran mantenido a raya al ejército, nada de lo que me acusa habría pasado. Pero tenían que atraer a sus soldaditos y generar el caos en un entorno de orden. No olvide que quien más ha sufrido ese fracaso he sido yo. Esa maldita capitana lleva dos décadas persiguiéndome por todo el planeta y no he sido gracias a ustedes que sigo vivo. Dado que parece haberse convertido en un burócrata cualquiera, en unos días le entregaré mi plan para realizar el experimento en un entorno controlado. Así que no se volverá a producir el accidente tan la última vez. Ese que tanto les gusta reprocharme. Estimados compañeros, me complace presentarles el nuevo proyecto en el que estoy trabajando, teniendo en cuenta sus peticiones de información. El objetivo del mismo es comprobar si la sociedad tal y como esperamos, está preparada para una nueva invasión. Para ello será necesario agrupar a un número considerable de zombies y que estos generen el pánico entre la población. Así podremos ver si la gente realmente está preparada para reaccionar adecuadamente al problema que se les presenta. Obviamente, espero que mantengan a raya al ejército. De lo contrario, el experimento de campo no tendría sentido. Tal y como han solicitado, he buscado un lugar aislado y fácil de controlar. He encontrado una isla en el Mediterráneo que cuenta con un observatorio militar en una zona aislada. Por lo que la población está acostumbrada a ver buques de guerra en sus aguas. Estoy hablando de Mallorca, que forma parte de España, un París perteneciente a Europa, al norte del desaparecido continente africano. Dicha isla cuenta con un núcleo urbano próximo a la costa y también con población más alejada, por lo que podremos realizar nuestra observación en diferentes entornos geográficos. Mallorca tiene una prisión cercana a la ciudad. Ello nos permitirá controlar la creación y la expansión de los no muertos a lo largo y ancho de la isla. Tiene cerca la autopista, así que no será muy complicado redirigirlos hacia su objetivo. Además, utilizaremos a los reclusos para obtener el número de zombies necesarios en el experimento. Es importante subrayar que el ejército debe quedarse aparte y no intervenir, dejando a las autoridades lo que les tomara la decisión estratégica, así como organizarse en las defensas de la isla. No obstante, recomiendo servirnos a las de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, emplazadas en el Mediterráneo para controlar el experimento por si surgiera algún problema inesperado. Además, cuando se dé por terminado el estudio, podrán destinar la isla a campo de entrenamiento. Así mataremos dos pájaros de un tiro. Estimado doctor, el comité estudiará su informe con detenimiento. Estimado, apreciaremos poder contar con usted para que responda in situ a las posibles preguntas que puedan surgir durante la presentación. Le rogamos la confirmación de su asistencia. Espero que la seguridad sea ampliada y que se guarde con celo el lugar y la fecha de la reunión. Únicamente el personal imprescindible debe de saber que voy a asistir. Exijo además transporte blindado y una escota fuertemente armada y entrenada. Nada de los típicos armarios que solo sirven para hacer pulto. No quiero volver a tener sorpresas desagradables. El Homby avanzaba rápidamente a través de las dunas, aunque parecía que apenas botara. Doc sonreía satisfecho. El peso que provocaba el blindaje del vehículo y el armamento que llevaba en la parte superior casi impedían que se levantaran del suelo. Junto al suyo, iban dos vehículos orugas de mi pesados con soldados listos para acertar el más mínimo problema. A pesar de todo, no podía evitar mirar de vez en cuando por la ventana buscando algo. A la capitana Grumpy. Sus caminos habían cruzado más veces de los que hubiera deseado. Esa mujer tenía la maldita manía de no morirse y de intentar matarlo. Sabía que su vehículo podría soportar el impacto directo de un proyectil lanzado desde una bazooka. Un misil tierra-tierra o un antitanque sería otra cosa. Pero, ¿de dónde demonios sacaría esa condenada mujer a esa clase de armamento? Vio en la lejanía un helicóptero que protegía el flanco del grupo de vehículos. Otro idéntico tenía la misma misión al otro lado. Al menos esta vez al comité. Se había esmerado en su seguridad. Eso demostraba la seriedad con la que se estaban tomando su nuevo proyecto. Sonrió de nuevo al pensar en sus posibilidades. Disponía de toda una isla para sus experimentos. Una isla fácil de controlar, sin posibilidad de escapatoria. Y podría ver de nuevo a los zombies en acción y a los patéticos humanos tratando de vencerlos. Sin éxito, seguramente. Fuera como fuera, la isla estaba condenada. Y lo mejor es que nadie lo sabría. El comité se encargaría de enterrar el experimento como siempre había hecho. Y al demostrarles a la sociedad que estaban preparada para otro apocalipsis zombie, seguramente le volverían a dar más dinero y más recursos. Pero la maldita capitana... No, esta vez ni ella podría impedirlo. Lo tenía todo planeado. Iba a ser imposible que esa mujer pudiera volver a interponerse. Poco a poco el convoy fue frenando y perdiendo velocidad. Los helicópteros comenzaron a volar en círculo alrededor de la zona designada, buscando cualquier cosa que estuviera fuera de lugar. Los primeros en descender fueron los escoltas de Doc, que rápidamente aseguraron el perímetro. Cuando se dieron por satisfechos, indicaron a los ocupantes del vehículo principal que podían salir sin dilación. Doc y sus guardaespaldas atravesaron el pequeño sendero que los separaba de la entrada a una instalación subterránea. La reunión estaba a punto de comenzar. El olor de la estancia era séptico. Seguramente debía de ser el acceso a un antiguo refugio nuclear. Notaba como una brisa fresa llenaba sus plumones. Era agradable, comparado con el aire caliente que había estado respirando durante las últimas semanas. Sus guardaespaldas se quedaron en la puerta mientras él continuaba avanzando. Doc repasaba mentalmente su presentación. Trataba de pensar en las respuestas que daría a las posibles preguntas que iban a hacerle. Respiró hondo y entró en la sala donde ya había gente esperando. Los murmullos cesaron cuando notaron su presencia y Doc sonrió. Se sentía como un profesor que sorprendía a los alumnos haciendo una travesura. Recorrió con paso lento a la sala de reuniones mientras pasaba la vista entre los asistentes y los saludaba con un leve movimiento de cabeza. Se acercó a la mesa de los refrigerios. Se tomó su tiempo para elegir qué tomar y volvió a recorrer la sala con la mirada. Todos comenzaron entonces a hacer comentarios entre ellos, mirándolo de vez en cuando de manera fugaz, criticando seguramente su actitud. Al cabo de unos minutos, se fueron sentando alrededor de la mesa de reuniones. Uno de ellos tomó la palabra. Como ya saben, estamos aquí para estudiar la última propuesta de nuestro científico más... controvertido. Dijo a modo de introducción una de las personas que se había quedado de vía. Al parecer su nuevo proyecto ha levantado cierto interés entre los presentes, aunque también algunas dudas. Esperamos poder decidir en esta reunión qué debemos hacer al respecto. Le daré ahora la palabra para que haga una breve presentación. Continuó poniendo cierto énfasis en el objetivo breve. Ya que todos hemos leído los documentos y estamos más interesados en pasar al turno de ruegos y preguntas. Doc se puso en pie sonriendo como un zorro. Estimados colegas, tenemos ante nosotros la posibilidad de comprobar si nuestra sociedad está preparada para un nuevo resurgir zombie. Mediante mi experimento, basado en sus teorías y sus números, podremos saber con certeza si es cierto o no. No me cansaré de recalcar lo importante que es que los militares se queden al margen. Si quieren entrenarse, que se bañan a Cuba. No todas las ciudades del mundo cuentan con un destacamento militar para protegerlos. Así que lo más realista sería no usar a los soldados y sus medios salvo para controlar en caso necesario la expansión de los no muertos. Espero que depositen su confianza en mí para llevar a cabo dicho experimento y así podamos una vez más salvar a la raza humana de su extinción. Todavía seguían sin entender en claro para qué había servido su primer experimento, que acabó con una ciudad reducida a cenizas, con el mundo al borde de la destrucción y la humanidad a punto de extinguirse. Y ahora, el científico loco quería repetirlo en toda una isla. Uno de los asistentes se decidió hacer el primero en preguntar. ¿No cree que el gobierno del país al que pertenece la isla tendrá algo que decir al respecto? Doc sonrió. Esa era una de las preguntas que esperaba. El nuevo presidente estará encantado de liberarse de ella. Respondió comenzando a mostrar una serie de estadísticas en la pantalla. Es un agujero sin fondo. La isla vivía únicamente y exclusivamente del turismo. Y no se ha sabido adoptar a los nuevos tiempos. Les estamos haciendo un favor. Han gastado billones en tratar de mantenerla a flote. Y perdón por el chiste fácil. Pero esas cifras indican que su economía se está recuperando. Intervino otro asistente. Según he leído, han implantado una ley para convertir todos sus hoteles en refugios anti-zombies y proteger a los turistas. Además, incluso han montado un zoológico de zombies. Vagos intentos. Respondió Doc negando con la mano. ¿Un zoológico de zombies? ¿Hoteles anti-zombies? Pues incluso les hacemos un favor. Por favor, así probaremos sus medidas. Si sobreviven, será publicidad gratuita para ellos. Y si no, pues... No habrán hecho bien su trabajo, ¿sí? Pero aún así, dijo el primer asistente que había intervenido. ¿Seguro que el gobierno estará de acuerdo? El presidente comerá de la palma de nuestra mano, ¿saben? Dijo Doc convencido. Está deseando ser alguien en el teatro internacional. Y si para ello ha de vender una mísera isla, lo hará. No se preocupen. Más de una frente se arrugó ante las frías palabras de Doc, como si no tuviera los huevos para estar hablando de seres humanos. ¿Y qué conseguiremos con este nuevo experimento? Comprobar si los zombies han cambiado respecto a nuestros datos, respondió Doc mientras contaba histrónicamente con su dedo. Averiguar si la educación de la población ha sido la correcta o si, por el contrario, nos hemos dormido en los laureles. Descubrir nuevas tácticas. Comprobar si las expectativas han cumplido. Y, ¿por qué no decirlo? Verificar si alguno de sus medicamentos anti-zombies funciona. Varios asistentes se miraron entre sí, confusos al ver la extraña sonrisa de Doc. Sí, ya saben. Pastillas que hacen que la gente no se convierte en muertos vivientes si es mordida. Sprite espanta a zombies, aparatos eléctricos, que los amansa o los mantiene alegados. Drogas para liberarlos de su hambre de cerebros. Y mi favorita. El disfraz que te permite pasar entre ellos sin peligro. Gracias a este experimento, podremos comprobar si alguno de estos productos funciona, aunque realmente lo dudo. Las caras de incredulidad entre los asistentes se multiplicaron. No se podían tomar en serio nada de lo que decía aquel loco. Estaban hablando de matar a centenares de personas. Tal vez a decenas de miles. Y él no dejaba de bromear. ¿Cómo pudieron acabar asociados con semejante psicópata? Todo esto es por un bien mayor, ¿saben? Continuó hablando Doc. Piensen en las vidas que salvarán una vez obtengamos los resultados. Podremos saber si la educación de la sociedad ha sido adecuada o si debemos corregir algo. La mayoría de los presentes se revolvieron nerviosos en sus haciendos. Tomó la palabra el que había sido interlocutor por teléfono. Durante buena parte de las últimas décadas en las que estaba hablando con Doc. Doc, el científico solo lo conocía como Charlie. Si aceptáramos su propuesta, dígame qué necesitaría. Doc sonrió. Control total de los militares, comenzó a responder. Que la isla se convierta en un espacio aéreo restringido y también que no entre ningún transporte marítimo a la zona. Digamos que en unas 20 millas, un completo bloqueo de las comunicaciones, incluyendo internet, telefonía, móvil, televisión, radio. Acceso a los satélites para poder estudiar a la isla al completo e impedir el acceso a los mismos a cualquier persona ajena al proyecto. Y que el proyecto se lleve a cabo en absoluto secreto, claro. El secretismo es nuestra especialidad, doctor, señaló Charlie. Es usted el que va por ahí contando nuestros planes y hablando de nuestro grupo. Doc se apartó el cabello con los dedos. Donde debía de estar su oreja tenía una horrible cicatriz. ¿Acaso cree que no lo he pagado ya? Preguntó Doc. Sus empleados de seguridad son unos inútiles. No lograron acabar con una simple mujer. Y yo soy el que sufre las consecuencias de sus fracasos. Entonces, Charlie no pudo evitar sentir cierto regocijo al ver la cicatriz. Fue usted quien creó al monstruo, doctor. Esa mujer es muy escurridiza. A lo largo de los años se ha encargado de neutralizar a todos los equipos que hemos enviado. Su deseo de venganza la impulsa hasta niveles brumanos. Eso sin duda, eso sí es algo extraordinario. Debería apreciarlo. El científico emitió un bufido de desprecio. O tal vez sus equipos no ponen todo el empeño necesario en su trabajo. Charlie se levantó de su asiento como movido por un resorte. Hemos perdido decenas de empleados por culpa de esa mujer. Grita enfurecido. Más le vale no pensar en tensar la cuerda. Doctor. O le entregaremos su cabeza a la capitana Mara Grumpy. Doc, aterrorizado por la amenaza, levantó los brazos en señal de rendición. Tranquilo. No hace falta ponerse así. Si le parece mejor, volvamos al tema principal. Antes de que olvidemos. De ese maldito insecto. Lo ideal sería que las autoridades locales no estuvieran informadas para dar mayor realismo al simulacro. Debemos evitar que los militares entren en acción para controlar la zona. De manera que nadie entra ni sale de la misma. También sería conveniente preparar una historia creíble que explique el fallo de las comunicaciones. Sinceramente, se está poniendo un poco pesado con los militares. Señaló el conocido como Charlie. Le hemos entendido el primer centenar de veces que nos lo ha dicho. Parece estar obsesionado con el tema. Doc asintió molesto por la interrupción. Podremos aprovechar la flota norteamericana para patrullar el Mediterráneo y controlar los alrededores de la isla. Y dejar el portavir de cerca de la ciudad. Propondré usarlo como centro de mando principal. La base militar se encuentra en una de las montañas de la isla. Y podría ser usada como centro avanzado. Además, cuenta con la tecnología suficiente para oscurecer e interferir las señales de comunicación. Solo habría que recondicionarlo un poco. Prepararla para un asedio y para que el estudio de los zombies que vaya siendo creados. Así como los heridos por mordedura. Sean viables. Debemos comprobar si los zombies han evolucionado. O por el contrario, están estancados en la fase que ya conocemos. Es un plan ambicioso, ¿no cree? ¿Para cuándo propone llevarlo a cabo? He ido descartando fechas. El verano de la isla es mortal. Por lo que los zombies sobrevivirían menos debido al calor. Aunque en principio resultaba tentador por el incremento de turistas. Descarté la primavera y el otoño por la escasa población. Y por la irregularidad del clima. Semana Santa era una de las fechas que más me convencía. Pero estoy seguro de que la Santa Sede y los católicos aquí presentes no les gustaría que se interrumpieran las celebraciones. ¿Tiene fecha o no? Preguntó impaciente Charlie entre los rodeos que estaba dando el científico. Navidad. Respondió secamente Doc. Al invierno en la isla no es muy duro. Hay un aumento significativo de la población porque la gente regresa para pasar esos días con su familia. Además, llegan más turistas buscando sol. La mejor fecha es sin duda la víspera de Reyes. ¿Perdón? Charlie estaba confuso. Decía que no proponía Semana Santa para no molestar a la iglesia. ¿Y ahora habla de la fiesta de Reyes? Pensé primero en Nochevieja. Dijo sonriendo Doc. Pero luego la descarté porque el alcohol en sangre impediría tener un estudio general correcto. Y seamos sinceros. Reyes es más casi una fiesta pagana que otra cosa. Debemos aprovechar la enorme concentración de gente en la cabalgata para ver cómo reacciona la masa. Doc continuó con su explicación. El Día de Reyes no es como la procesión de Semana Santa. No hay pasos, no hay imágenes religiosas, sagradas y antiguas. Y la gente sale más a la calle por esas fechas que en Semana Santa. El espíritu consumista, ya saben. Es consciente que habrá miles de niños por las calles el Día de la Cabalgata, ¿no? Preguntó uno de los presentes. Claro que sí. Niños, ancianos, mujeres. Dijo Doc con tono cansino. ¿Y qué quiere que haga? Como dicen en España, hay que romper huevos para hacer una omelette. El experimento se ha realizado cubriendo todos los espectros de edades y sexos. Si algo ocurriera a los niños, sería porque los padres no estaban preparados. ¿Y dónde estará usted, doctor? Preguntó el tal Charlie. Seguramente en el portaaviones, supervisando la operación. Respondió Doc molesto por la pregunta. Supongo que rodeado de militares. Mi seguridad debería estar garantizada, ¿no? Imagino que es consciente de que si algo sale mal, prescindiremos de sus servicios, señaló Charlie con una sonrisa inquietante. Y borraremos cualquier rastro de nuestra sucesión. Doc permaneció en silencio durante unos segundos, sopesando la amenaza. Si es su manera de informarme que hasta yo soy prescindible, me doy por enterado. Respondió. Ahora me gustaría comenzar con los preparativos de la operación, siempre que les parezca bien. Los presentes se miraron, y finalmente, fueron asintiendo con la cabeza. Doc sonrió victorioso y fijó sus ojos en Charlie, que seguía impasible la reunión sin ni siquiera haber votado. En ningún momento cruzó su mirada con el científico. Doc estaba seguro de que deseaba el fracaso de su proyecto. Aunque eso significaría un golpe para el grupo. Muy bien, comenzaré los preparativos e informándoles regularmente de los procesos de la operación, a la que, por cierto, todavía no he puesto un nombre. Tal vez quieran llamarla Apocalipsis Island. Ya saben, para hacerles un guiño a nuestros futuros amigos españoles. Nadie en la sala apareció encontrar gracioso el comentario de Doc. Y simplemente se levantaron y comenzaron a formar grupos para intercambiar opiniones mientras ignoraban la marcha de Doc. El científico se encaminó hacia la salida. Era acompañado de nuevo por su guardaespaldas. Esperaba que no hiciera ese calor en su nuevo destino. Decían que Mallorca tenía buen tiempo en invierno. Habría que comprobarlo. Se rió de su propio chiste mientras caminaba por el pasillo y salía al exterior. El grupo que continuaba reunido vio entrar a una nueva figura. Era conocido como Mike y fue directo a la cabecera de la mesa, sentándose donde antes había estado Charlie. El resto de presentes fue ocupando su lugar rápidamente y en silencio. Charlie se aclaró la garganta y se situó en la silla al lado de la cabecera. Con todos los respetos, no entiendo cómo podemos seguir tratando con ese sádico, dijo Charlie. Solo ha traído problemas al grupo. Deberíamos meterle una bala en la cabeza, o mejor aún abandonarlo en Sudamérica o en África con sus queridos zombies. Mike sonrió. No era la primera vez que Charlie mostraba su malestar con Doc. Es sádico, pero su cerebro es único. Le respondió con voz tranquila y sosegada. Ha proporcionado muchos avances al grupo. Por ahora nos da beneficios, y mientras siga dándolos continuaremos usándolo. Y ahora, si no le importa, comencemos con el informe, ¿quiere? Charlie no tenía cara de querer rendirse, pero decidió que era el momento... Ni el lugar para mostrarlo. Así que simplemente se levantó y comenzó a hablar. Actualmente el número de zombies sigue sin poder ser calculado, pero se estima de que deben de quedar unos cientos de millones. La mayoría en Sudamérica y África. El drástico descenso de la población se lo debemos a nuestros amigos soviéticos y a su uso indiscriminado de armas de neutrones. Calculamos que han reducido la población zombie en más de la mitad. Mil millones de zombies aproximadamente, y todos en Asia. La zona bombardeada sigue siendo estudiada, aunque parece que la contaminación, al no ser radiación gamma, no se desplazará. Al menos no por ahora. Según sabemos, los soviéticos no tienen la más mínima intención de repoblar esa zona a corto o mediano plazo. Mike lo interrumpió. Los soviéticos... ¿Cómo vamos con ellos? Charlie suspiró. Muy lentamente. No confían en el capitalismo y menos después de lo que ha sucedido. Comenzó a responder. Estamos intentando demostrarles que nuestro fin no es económico. Mike no pudo evitar sonreír ante la falsedad. Supongo que habrá que tener paciencia con ellos. De todos modos, mientras no tengan planes de expansión más allá de sus fronteras actuales, no creo que tengamos que preocuparnos, ¿o sí? Charlie negó con la cabeza. Están poniendo en orden sus nuevas repúblicas, encarcelando y fusilando a disidentes y a sospechosos de serlo. En su rutina habitual, dijo algo tenso Charlie. Nos hemos centrado en tratar de salvar a gente importante para nuestros proyectos, según las instrucciones del grupo. Los presentes se sintieron con la cabeza. Era obvio que una oportunidad como esa no se presentaba todos los días. Al fin y al cabo, los americanos se habían puesto al día en tecnología nuclear y de cohetes gracias a los científicos fugados de la Alemania nazi. Si los soviéticos no los querían, ellos los recibirían con los brazos abiertos. A ellos, a sus familias y sus conocimientos. Mike asintió complacido. ¿Qué sabemos de nuestros amigos los norteamericanos? El presidente Chen está en el aire. Todos los norteamericanos van armados hasta los dientes, conduciendo vehículos todoterrenos que gastan una cantidad prohibitiva de combustible. Y sus enemigos, los comunistas, que vuelven a ser su némesis, con lo que eso conlleva. Y el gasto militar y la paranoia... Vamos, no creo que cambien de partido. O sea que encontraremos en él toda la cooperación que necesitemos, señaló Mike complacido. Bueno, es bueno saberlo. Luego, Mike hizo una pausa. Pero me preocupa Japón. Todavía no sabemos nada de ellos. Charry negó con la cabeza. Todos nuestros intentos han sido en vano. Los aviones y los barcos desaparecen como por arte de magia. De los submarinos no se vuelven a saber nada. Lo hemos intentado incluso con globos dirigibles. Pero nada. Todos desaparecen antes de poder comunicar qué está pasando. Y los satélites están ciegos. Lo hemos intentado en numerosas ocasiones. Pero cada vez que tratamos de enfocar las islas, solo obtenemos estática. Bueno, a menos significa que siguen vivos, ¿no? Dijo Mike. Algo es algo. Aunque no poder contar con su tecnología es una pena. Creo que estaremos todos de acuerdo que debemos seguir tratando de ponernos en contacto con ellos. Los presentes asintieron. Nadie sabía qué había pasado con Japón. Durante las primeras semanas, el caos en el planeta fue tan grande que ni siquiera el grupo pudo estar enterado de todo cuanto sucedía. Y de repente, cuando quisieron saber qué pasaba, no fue posible. Era un misterio. Al menos sabían que no tenían bombas atómicas. O eso esperaban. Charly continuó con su informe. Estamos teniendo problemas con el continente africano. Como ya sabrá, es el continente del que menos sabemos. Creemos que está en manos de los zombies, pero nuestros enviados mandan información confusa y luego desaparecen. Así que estamos entrando a nuestros experimentos en Sudamérica y en la parte asiática que los rusos han dejado sin atacar. Los israelíes se están mostrando muy cooperativos. Claro que no tienen más remedio. Están solos. Los ingleses supervivientes se emigraron a Australia, donde tras ser acogidos e involucrarse en la conservación de la isla, han proclamado Sydney la nueva capital del Imperio Británico. Siguen siendo unos excéntricos. Los presentes soltaron unas risas al escuchar el comentario. Por cierto, cuando el grupo lo desee, podemos comenzar a recuperar Cuba desde Guantánamo. Las instalaciones están intactas y los americanos no han tenido problema para recuperarlas y limpiarlas de zombies, igual que las zonas cercanas. Durante las siguientes horas, el grupo siguió poniéndose al día y haciendo planes de futuro. Pero Mike y Charly se miraron varias veces durante la reunión, aunque no lo aprendaban. Había cierto recelo en el aire y rumores de que los miembros del grupo se estaban dividiendo en varias facciones internas. Ello podría desembocar en una guerra interna que acabaría afectando al mundo exterior. Doc se recostó en el cómodo sillón del jet en el que viajaba. Era una de las muchas cosas positivas de permanecer en esa organización. Aparte de tener un presupuesto casi infinito y todo tipo de recursos que ningún otro científico podía imaginar. En esos momentos, mientras esperaba a que el avión llegara a su destino, descansaba mirando una pantalla que había en la sala. Solía ver con cierta frecuencia las seres de ciencia ficción norteamericanas. Por norma general eran patéticas, pero siempre dejaban caer alguna teoría interesante. La serie que lo había entretenido en esos momentos era sobre universos alternos. Los protagonistas tenían que investigar una serie de incidentes que se daban al parecer debido a una ruptura en el espacio-tiempo. Lo curioso era que mostraban una tierra paralela totalmente irreal y sin sentido. Por un lado, decían que las torres gemelas habían sido derribadas por unos aviones pilotados por terroristas. Era ridículo. ¿Qué terroristas querrían quitarse la vida? ¿Y derribar las torres gemelas con aviones? Por favor. Se necesitaba algo más que eso para derribar esas inmensas moles de acero y cemento. Las había visitado varias veces y no creía que algo así fuera posible. Además, decían que los norteamericanos habían elegido a un presidente negro. De acuerdo, que pudiera darse la circunstancia de que eligieran un presidente demócrata, bueno, pero negro, si era el país más racista que había conocido en toda su vida. A pesar de la avalancha de inmigrantes y el incremento de la población hispana, seguían tratando a todos los que no fueran americanos de verdad como ciudadanos de segunda. Y eso hacía que todo aquel que no fuera blanco lo tuviera difícil para prosperar más allá de sus guetos habituales. Así como un presidente negro significaba llevar más allá a la ficción. De una idea. Menos mal que era simplemente el universo paralelo al que solo se hacía referencia de vez en cuando. Porque si no, habría dejado de ver la serie inmediatamente. Mientras se ponía al día con el nuevo capítulo, se dedicó a hacer un repaso rápido de lo que debía hacer. Ahora que ya tenía el visto bueno del grupo, podía ponerse manos a la obra. Comenzaría a preparar las órdenes para que las instalaciones de la isla fueran acondicionadas. Sin llamar la atención, obviamente. También tocaba coordinar el traslado de personal y seleccionar quién estaría enterado de todo. Quién de parte del proyecto y quién sería la cabeza del turco en caso de que algo saliera mal. Lo que más le molestaba era que tendría que hacer algunas cosas en persona. Permanecer al descubierto le daría la oportunidad a Mara Grumpy de acabar con su vida. Debía pensar bien cuáles iban a ser sus salidas y preparar la protección adecuada. Comenzó a hacer una lista de los primeros experimentos que debía realizar. Obviamente tenía que averiguar si la transformación tardaba tanto en completarse como antaño. Si solo una mordedura convertía a la víctima. ¿Qué pasaba si la amputabas rápidamente en el miembro mordido o si intercambiabas fluidos con los zombies? Cosa complicada dado que los no muertos no tenían mucho líquido en sus cuerpos. Había demasiadas cosas que estudiar y el proceso de conversión parecía estar evolucionando. Esto lo desconcertaba enormemente, pues parece indicar en el fondo que podría existir alguna mutación en aquellas criaturas. ¿Quién sabe si, a este paso, acabaría habiendo bichos de aquellos en cierto grado de raciocinio? Después comenzó a hacer una lista paralela de la que solo él tendría conocimiento. Había un par de cosas que deseaba probar y seguramente a sus compañeros de viaje no lo autorizarían. Al parecer estaba bien poner en una ciudad en peligro, pero no llevar a cabo ese tipo de experimentos parecía risible. ¿Qué pasaría si uno comía carne de zombie o carne contaminada? Si los fluidos convertían, ¿qué sucedería si se juntaban esos fluidos con otro medio líquido? ¿Seguiría la conversión? Obviamente estaba al término inmetermedio. ¿Qué pasaría si un líquido se contaminaba con carne zombie? Eran preguntas que no tenían respuesta, al menos, no todavía. Aún así esperaba dar con ellas. Solo sería necesario un poco de sutileza y algo de paciencia. Sin embargo, debía planearlo todo cuidadosamente para que pareciera un accidente y no un experimento. Al fin y al cabo, la gente no era tonta. Bueno, no tan tonta. Tenía claro que la base militar instalada en las montañas de Mallorca debía de ser inexpugnable. Eso no sería problema. Y seguramente podría pasar cierto tiempo ahí, si esta instalación no era segura. Claro que un problema sería tal vez el transporte. Un auto estaba descartado. Un helicóptero podría ser derribado. Tres helicópteros idénticos también. Aunque sería más complicado. Lo que sí tenía claro era que el portaaviones parecía seguro. Rodeado de Marines, era imposible que esa endemoniada mujer pudiera colarse. La cárcel, por otra parte. Estaba a las afueras de la ciudad en un espacio abierto con múltiples rutas de escape. No, no pondría el pie en la cárcel. Que lo hiciera otro. Además, ahí solo se llevarían a cabo experimentos de los que sus subordinados pudieran encargarse y que él simplemente supervisaría desde la seguridad de su sala de mando. Los presos, y eso era algo bueno, cumplirían con su pena con la sociedad. No le interesaba saber el motivo por el que estaban en la cárcel. Seguramente sería porque habían hecho algo malo. Así que utilizarlos para sus experimentos no le supondría un problema de conciencia. La duda era saber hasta dónde debía explicar a los carceleros y a los funcionarios de la prisión. Es probable que hubiera gente en contra de los experimentos. Quizá debería colarse como si estuviera investigando una cura contra los zombies. No era mala idea. Usar una ala para los experimentos del público. Encontrar a los guardias y funcionarios corruptos y comenzar a mover presos a esa ala tan especial. Al fin y al cabo, no conocía a nadie a quien no le gustara el dinero. Bueno, a excepción de esa maldita puta. Los días se convirtieron en semanas y estas en meses. Y rápidamente se fue acercando al final del 2009. Doc no paraba de dar órdenes desde un refugio secreto del que solía salir para revisar las obras en la base de Peak Major, como decían los nativos que se llamaba el pico en el que estaba situada la montaña. La intervención de la sexta flota, o lo que quedaba de ella, dado que, tras unos misteriosos incidentes en la isla de Chipre, su dotación se había visto reducida considerablemente, había sido confirmada y se encontraba rumbo a Mallorca. Como él simplemente fuera un descanso aprovechando las navidades. Obviamente eso no era extraño. Para nadie, ya que la ciudad estaba acostumbrada a recibir portaviones extranjeros y otros barcos militares, y con las crisis que estaban sufriendo la isla, los marineros serían bienvenidos sin que levantaran sospechas o se hicieran demasiadas preguntas. Miró las nuevas cifras que le habían pasado. Hum, una lástima. Pensó mientras las estudiaba. El turismo había vuelto a florecer, al menos tímidamente, y parecía que los hoteleros veían el final del túnel de su crisis particular. Eso era bueno, ya que cuanta más gente hubiera, más pánico se formaría y se podría estudiar mejor el comportamiento de la masa. Además, que no fueran naturales de la isla hacía todo más interesante. ¿Qué harían los turistas? ¿Cómo es que se comportaría la sociedad civil local? ¿Acaso los ayudarían? ¿Los dejarían en manos de los zombies? Doc sonrió. Apostaba por lo último. Si algo sabía de la naturaleza humana era que, en caso de peligro, lo primero que es ponerse a uno mismo a salvo. ¿Y luego? Bueno, luego ya se vería. Los primeros experimentos en la prisión habían comenzado. Por ahora se trataba de los denominados inofensivos, los que se hacían por el bien de la sociedad mientras estudiaba cómo convertir a la mayor parte de los presos en zombies y dejarlos libres por la ciudad para que cundiera el pánico. Tal vez habría que aprovechar las salidas del patio. Quedaba poco para que todas las pistas estuvieran posicionadas y dieran comienzo a los experimentos, ¿verdad? Todavía tendrían que lidiar con el capitán del portaaviones, al que seguramente no le gustaría demasiado tener a bordo a un científico como él y formar parte de tan indigno experimento. Por fortuna, gracias a su relación con el grupo y sus colaboraciones a lo largo de los años con los norteamericanos, disponía de una graduación militar que le ayudaría con los posibles problemas de mando. No obstante, mientras le hubieran preparado las salas que necesitaba, no le importaba lo que pensara el capitán. Ahora, lo más importante era la base de la montaña. No podía haber fallos en su diseño. Muros altos, dobles o triples, alambres de espino, fosos, torres con francotiradores y ametralladoras pesadas. La zona principal de experimentación debía estar igualmente protegida y aislada, vigilada a las 24 horas del día, con focos iluminando a la noche toda la zona. Lo último que deseaba era que los zombies camparan libremente por la base. Y lo más importante, revisiones diarias del personal para comprobar que no había mordeduras, arañazos o cualquier accidente insignificante sobre el que no valiera la pena informar. Toda precaución era poca. Unos días después, Doc recibía un comunicado del grupo en el que le informaban de los últimos cambios y actualizaciones del proyecto. Sin embargo, por más que se lo leyera, no podía creer lo que había enviado. Al parecer, su experimento se iba a convertir en una operación secreta conjunta del Estado español. La OTAN y los americanos tendrían que tratar con más de un militar y encima de diferentes nacionalidades. ¡Maldita sea! Pensó en medio de un ataque de incredulidad. ¡Imbéciles! Estaba rodeado de imbéciles incompetentes. Respiró hundo y trató de sopesar lo que eso implicaba. Al menos no tendría que relacionarse demasiado con el capitán del portaaviones, ya que le había indicado que si necesitaba algo se dirigiera a un tal Roberts, quien sería su enlace con el mando central. Tal y como había solicitado, disponía de tres helicópteros idénticos que irían a la base y volverían siguiendo tres rutas de vuelo distintas, y siempre sin que los pilotos supieran de antemano qué ruta les tocaría. La base militar en el Puyuk, Major, ya estaba acabada, y ahora solo quedaba que los militares se pusieran de acuerdo en quién asumiría el mando. Los laboratorios para su sorpresa cumplían con todas sus expectativas. Podría controlarlo todo tanto desde la base militar como desde su sala, rodeado de Marines en medio de la bahía y sin ser molestado en ningún momento. Al ir encendiendo las pantallas y los ordenadores y escuchar al familiar zumbido de inicio, un escalofriol le recorrió a la espalda. Volvió a estar en la cresta de la ola y sus deseos eran órdenes. Claro que ahora debió ofrecer resultados. Eso no sería problema, aunque en el fondo era consciente de que tenía que competir con los estudios y descubrimientos de iniciativas privadas por un lado y gubernamentales por otro, dispuestos a estudiar también aquel fenómeno resurrectivo. Por desgracia para ellos, él no tenía que responder moralmente ante nadie si cualquier cosa se le iba de las manos. Los experimentos en la cárcel habían ido dando sus frutos. Algunos incluso se sorprendieron más de lo que esperaba. Sin embargo, no era el momento de preocuparse de eso. Debía que liberar los instrumentos, comenzara a dar órdenes y preparar su propio calendario de actuación. Durante los siguientes días y mientras llegaban más militares a la base principal, iba recorriéndola de punto a punto, familiarizándose con ella, dándose a conocer entre los soldados y de vez en cuando, saliendo al exterior pero con escolta. Eso sí, no valía la pena correr peligro estando tan cerca del comienzo de la carrera. En una de sus excursiones fuera de la base, descubrió algo que le sería de gran utilidad en el futuro, como si el destino le hubiera hecho un regalo inesperado. Cerca de la base habían dos de los principales depósitos de agua de la isla, dos acuíferos, como los llamaban los técnicos. Eran depósitos naturales que iban recogiendo el agua de lluvia y la conservaban para que posteriormente los habitantes de la isla pudieran disfrutar de ella. Lo que no sabía es que en poco tiempo esa misma agua iniciaría una terrible pesadilla, una que él estaba impaciente por poner en marcha. Doca sentía con la cabeza mientras el jefe de la base militar, un tal Piqueras, presumía de lo sólida que era la construcción, de las enormes medidas de seguridad que se habían tomado para que nadie supiera lo que allí sucedía y de cómo le garantizaba su seguridad siempre que permaneciera en su interior. Ciertamente, a lo largo de los meses, la base había ido cambiando su fisonomía. Lo que antes era un edificio rodeado de una pobre alambrada se había convertido en una base militar de verdad. Soldados entrenándose, vehículos circulando, enormes pantallas desde las que se podían controlar la ciudad. Incluso, había unas llamativas luces intermitentes cuya utilidad nadie conocía. Asintió otra vez con la cabeza ante una nueva explicación del militar. Este le estaba mostrando las torretas con ametralladoras que habían dispuesto para vigilar el perímetro. Pensó que en realidad la base no era muy secreta, dado que en cualquier excursionista podría verla desde la distancia. Aunque sabía que la gente de la isla no se metía con lo que hacían los militares, en parte por miedo, en parte por simple apatía. Doc comenzó a lucubrar entonces sobre si los isleños se habían convertido en una especie de no vivos y van y venían. Sin embargo, no parecía que hubiera algo que les importara y vivían sus vidas con desgana. Lo cierto que le daba igual. Eso era lo mejor. Ese no era su problema. Parecía que el general ya había acabado su presentación. Mejor, ahora podría seguir con sus cosas y no estar asistiendo a todo como un idiota. Se despidió sin darle tiempo a nada más y desapareció dentro de uno de los edificios. Ya habían llegado las primeras unidades experimentales. Algunos zombies capturados a saber dónde. Tampoco era importante su procedencia, pero mientras fueran funcionales, eso era lo importante. Un par de soldados los vigilaban sin prestar demasiada atención, pues cada uno tenía su trabajo. Eso era algo que el científico respetaba. Se sentó detrás de un monitor y comenzó a estudiar las cifras que le habían llegado de la prisión. Sonrió. Ya estaban preparados para comenzar la segunda fase del proyecto. Por fin habían llegado el momento de poner en marcha su particular proyecto. Se levantó y se dirigió a la pareja de soldados. Disculpen, creo que no han instalado ninguna incineradora. ¿Qué harán con los zombies cuando acabemos con ellos, eh? Preguntó inocentemente. Los soldados se miraron entre sí y se encogieron de hombros. Seguramente nos ordenarán enterrarlos o llevarlos a la incineradora local, respondió uno de los soldados. Bueno, espero que no sea incinerarlos. Dijo el otro soldado. La incineradora está en la otra punta de la isla y viajar con un camión repleto de cadáveres, ah, ya es malo que resuciten, pero la peste que dejan es terrible. Doc volvió a sonreír. Siempre los pueden hundir en los embalses. ¿Quién iba a darse cuenta? Señaló. ¿Pero no contaminaremos el agua? Preguntó uno de los soldados alarmado. No, claro que no, dijo Doc negando con la cabeza. Esa agua se filtra y se limpia antes de acabar en los depósitos. ¿No creerán que la gente bebe directamente del grifo, o sí? Los dos soldados se miraron durante un instante y luego negaron con la cabeza. Claro que lo sabíamos, respondieron casi al unísono. Por supuesto, por supuesto, dijo Doc sin darle importancia. Pero es natural que se preocupen. Eso es lo que hacen los buenos soldados. Ambos sonrieron ante el halago. Pero tampoco es cuestión de decírselo a sus superiores, dijo Doc en tono confidencial. No lo entenderían. Lo único por lo que se preocupan es por el que dirán y no por lo que cuesta hacer el trabajo. Al fin y al cabo, no son ellos los que han de transportar los zombies poniendo sus vidas en peligro como ustedes. Doc no dijo mucho más. Simplemente dejó pensativos a los soldados mientras devolvían su atención a los monitores. La semilla había sido plantada. Se acercaba a la fecha del comienzo oficial de la operación y realmente se sentía excitado por ello. Como un niño pequeño en navidades. Nunca mejor dicho. Las instalaciones del portaaviones eran considerablemente mejores a lo que él esperaba. Sin embargo, el marinero Roberts no dejaba de seguirlo y mostrarse tan servicial como un perrito faldero. No había manera de aparentemente deshacerse de él. Marinero Roberts dijo Doc haciéndose el distraído. No tengo claro que este barco cumpla con los requisitos necesarios para aportar la cantidad de energía que mis experimentos y mi equipo requieren. Roberts se puso firme. Señor, le puedo asegurar que la energía que podemos generar en esta unidad está por encima de lo que se necesita para sus equipos. Doc no parecía muy convencida. Roberts comenzó a balancearse nervioso, cambiando el apoyo de su cuerpo del pie izquierdo al derecho y viceversa. Tenemos un par de generadores nucleares, señor. Le aseguro que podremos iluminar sin problemas toda la isla si es que fuera necesario. Doc puso cara de incredulidad. La verdad es que los generadores nucleares son mis pequeños hobbies, dijo Doc. Así que tal vez si me muestra esos generadores podría convencerme y no tendré que hablar con el capitán sobre mis dudas enérgicas. Bueno, dudó Roberts. Supongo que no hay nada de malo en ello. El capitán me ordenó facilitarle todo lo que necesitara. Así que un tour por la sala nuclear como la llamamos por aquí no creo que sea un problema. Por lo visto su autorización le permite hacer casi de todo a bordo después de todo. Capítulo 3 Los primeros zombies Una semana antes de la noche de reyes Mara Crumpy caminaba por las calles de Palma intentando pasar desapercibida. Su objetivo no era muy complicado ya que estaba abarrotada de gente haciendo las compras de última hora. No pudo evitar sentir cierta nostalgia. Se había visto obligada a celebrar las navidades cada año con Javier. Sin embargo eso no las convertía en unas fiestas alegres para ella. Con el padre Javier insistiendo en que debía abandonar su cruzada contra el maligno Doc y tener fe en que respondería por sus crímenes ante Dios el día del juicio final. A Mara le costaba mucho avanzar. No estaba acostumbrada a tal cantidad de gente caminando sin rumbo fijo igual que una horda de zombies aunque sin su voracidad. El único motivo por el que estaba ahí era tratar de arrancarle la vida al miserable de Doc. Más escurridizo que una anguila. Su relación se había convertido en un juego del gato y el ratón sin saber ya quién era el cazador y quién era la presa. A lo largo de la última década había perdido la cuenta de las veces que casi había matado a ese desgraciado y de las veces que ella casi había muerto a manos de sus esbirros. Aún así ambos seguían con vida. El padre Javier avanzaba unos metros por delante de ella con un rumbo fijo pasando entre la gente. Parecía que ésta se adaptara a su paso sutilmente como si lo rodeara con Aura. Lo cierto es que inicialmente Mara no había planeado acompañar al sacerdote a la isla. Había otros más preparados que ella para protegerlo pero le habían llegado el rumor de que Doc había reaparecido en aquella isla y lo que era peor tenía un plan y si ese plan se pareciera en algo a los anteriores que había llevado a cabo nada bueno se podía esperar. Así que se encontraba ahí en medio de la gente siguiendo a un sacerdote solo para llevar a cabo su venganza y quien sabe tal vez para salvar al mundo de los maléficos planes del diabólico científico. La eterna lucha entre el bien y el mal como diría el jura. El padre Javier caminaba extasiado. Hacía tiempo que no se sentía tan lleno de esperanza. Ver a la gente pasear por las calles a familias esteras riendo era simplemente esperanzador y le recordaba por qué había escogido el camino más difícil. De vez en cuando miraba hacia atrás buscando a Mara que a duras penas lo iba siguiendo. Parecía tener cierta dificultad para caminar entre tanta gente. Era curioso lo de esta mujer. Todavía no tenía claro lo que la había impulsado a acompañarlo en este viaje de peregrinación. Las calles del casco antiguo de la ciudad también estaban llenas de gente pero lo que llamaba la atención al sacerdote era lo bien conservados que estaban los edificios. Llegó a la plaza de Court que estaba engalanándose para la llegada del nuevo año como que respondía al lugar donde se ubicaba el ayuntamiento de la ciudad. También era uno de los sitios donde más presencia policial y militar había y notó como Mara lo agarraba de un brazo y lo alejaba de la mirada de las autoridades rodeando las plazas por su parte exterior. El sacerdote no dijo nada y se dejó llevar ya que había tenido desagradables experiencias con las autoridades anteriormente. Era lo mejor ya que al final el ser declarado terrorista y estar entre los más buscados por todas las agencias gubernamentales del planeta no había sido una experiencia linda para él. Sus problemas con la iglesia habían empezado cuando intentó contar la verdad. Como la santa sede había querido aprovechar el fenómeno zombie con propósito siniestro obviamente el papa lo había excomulgado avisando a todas las iglesias parroquias y centros cristianos para que si apareciera no le dieran asilo y llamaran inmediato a las autoridades. Afortunadamente algunos sacerdotes habían averiguado la verdad pues no todos los obispos obedecieron la orden entre silencio dada por el camarlengo. El movimiento clandestino cristiano había comenzado como en los primeros tiempos de la religión en la época romana escondidos y perseguidos. ¿Qué más se necesitaba para demostrar que tenían razón? Por supuesto todo se llevaba en secreto. La iglesia católica se había convertido en una fuerza política mundial sin precedentes. Su influencia llegaba a todas las esferas y era imposible luchar contra ella de frente. Debían hacerlo con paciencia erosionando su base para que con el tiempo hacer que cayera como el falso y profeta con pies de barro en el que se había convertido. Tal vez llevara décadas pero los cristianos habían aprendido a ser pacientes. Ese secretismo había llevado a Javier a tener que viajar por el mundo organizando la resistencia de la verdad de la fe. En uno de esos viajes le había llegado un mensaje del obispo de Mallorca quien deseaba verle con cierta urgencia. El problema estaba en el que el obispo no era precisamente uno de sus más fervientes seguidores y había criticado duramente su nuevo movimiento y también su discurso pero a pesar de todo quería hablar con él. Por supuesto tuvo que ser otra persona quien le indicara que podría tratarse de una trampa por lo que decidió quemar al o acompañar a la isla. El camino hasta la catedral que distaba apenas 200 metros desde la plaza del ayuntamiento seguía estando lleno de gente. En esta zona eran su mayoría turistas que admiraban la arquitectura de los edificios haciendo infinidad de fotos y filmando con una cámara de última generación. El flujo de visitantes les ayudó a pasar desapercibidos. Cuando estaban en la explanada de la catedral un nuevo problema se les presentó. Más militares. Al parecer justo enfrente de la catedral había una especie de museo del ejército dado que había varios soldados guardando el edificio así como un par de vehículos militares. Afortunadamente los soldados estaban más preocupados por alejar a los turistas del edificio que por vigilar quien pasaba por la zona. Javier se quedó sin aliento al ver la catedral. Había estado en innumerables catedrales pero esta parecía tener algo especial. Era lo primero que veía la mayoría de los visitantes que llegaban a la ciudad por tierra mar o aire gracias a su situación desde la que dominaba la bahía de palma y parecía vigilar la isla como un enorme guardián de piedra durmiente. Podía ver incluso el castillo de Beyer que estaba al otro lado de la bahía sobre una colina desde la que también se divisaba toda la ciudad. A lo lejos un gigantesco portaaviones anclado en la bahía alejado de la costa era lo único que rompía tan espectacular imagen de paz y sosiego. Javier volvió a mirar a Mara que parecía nerviosa. Se acercó a ella. Voy a entrar. Es donde he quedado con el obispo a solas. Mara negó con la cabeza claramente molesta ante la fe de su acompañante. Este sitio es una enorme ratonera de piedra dijo señalando a la catedral. No seas imprudente Javier negó con la cabeza. Es suelo sagrado territorio neutral y protegido comentó Javier y dudo que el obispo quiera romper esa tradición. Mara miró otra vez al enorme edificio y se encogió de hombros. Es tu vida Javier dijo finalmente mientras no pongas en peligro a la de los demás. Tú verás lo que quieres hacer con ella. Javier sonrió. Aprovecha para dar una vuelta por la zona. Seguro que encuentras algo que te guste. Cuando acabe me pondré en contacto contigo. Mara asintió y siguió con la mirada a Javier mientras este entraba en la catedral acompañado de un numeroso grupo de turistas y un par de personas que se encargaría de vigilar al sacerdote discretamente. Si el cura se creía seguro en suelo sagrado era mejor no quitarle la fe y ayudar a Dios con su tarea de protección. Javier respiró hondo. No era tonto. Entendía que Mara no comprendía cómo podía poner tanta confianza en esta persona. Pero así era su religión. La fe no podía explicarse. Existían dentro de la iglesia los llamados dogmas de fe en los que sólo se podía creer y no demostrar. Y aunque él buscaba explicaciones científicas o más bien acercar religión y ciencia no negaba que había cosas que por el motivo que fuera no se podían explicar y por eso había puesto su vida en manos del obispo de Mallorca porque quería que no sería capaz de hacerle nada dentro de terreno sagrado. Otra cosa sería cuando pusiera un pie fuera de la catedral aunque no era cuestión de preocuparse por eso ahora. Se separó del grupo de turistas y caminó lentamente hasta el altar central. A lo largo de su camino pudo observar los diensos, las tallas y los ornamentos. Toda la catedral se había organizado y engalanado en vísperas de la celebración del nacimiento del Salvador y brillaba con luz propia. Se acercó al altar y no pudo evitar sorprenderse al ver el baldaquino, una enorme construcción que normalmente servía de techo al altar y que se encontraba sujeto por varias columnas que lo rodeaban pero éste parecía flotar en el aire como por arte de magia. No había columnas que lo sostuvieran. Fue uno de los geniales diseños de Gaudi, dijo una voz desde atrás de él. Es un milagro que se aguante en el aire. Supongo que el mejor lugar para algo así es este. Javier se giró para identificar la voz que le estaba hablando. A su lado se había situado al obispo. Iba de paisano como él, aunque llevaba el alzacuello. Sonreía. Javier se sorprendió al observar al obispo vestido de esa manera. Cuando reaccionó ante su presencia lo primero que hizo automáticamente fue buscar con la mirada el anillo para besarlo. Pero al hacer el gesto del otro sacerdote lo detuvo. Se supone que si voy vestido así es para pasar desapercibido, dijo el obispo mientras miraba a su alrededor esperando que nadie se hubiera dado cuenta de la escena. Como comprenderá, no sería adecuado que el obispo de Mallorca fuera visto en compañía de un rebelde. El padre Javier asintió. Entendía el concepto del anonimato mejor que nadie y no solo porque sus últimos años fuera así, lejos de la ley, ya que en su juventud también ya se había visto obligado a desaparecer y vigilar su espalda. Veo que ha venido solo, dijo el obispo mirando a su alrededor de nuevo, buscando algún elemento sospechoso. Lo cierto es que hay algo que me sorprende. No esperaba que fuera tan inocente y menos desde que la iglesia no respeta el suelo sagrado. Javier se erguió incómodo. El obispo viendo su cambio de actitud sonrió amablemente. Tranquilo, si lo quisiera muerto o encarcelado no estaríamos teniendo esta conversación. Luego bajó la cabeza. Corren tiempos difíciles para todos, dijo finalmente alzando los ojos de nuevo y posándolo sobre Javier. Vio que en un grupo de turistas se acercaba y abrió un libro que llevaba consigo. Como ya le he dicho, el baldaquino es una especie de milagro y tiene una historia curiosa, comentó mientras seguía con la mirada a los visitantes. En realidad solo es un boceto realizado con cartón, madera y corcho con cordeles. El definitivo nunca se llegó a construir por problemas económicos. Este modelo tuvo que ser presentado en su lugar a la espera de la construcción del otro. Sin embargo, se encontraron con el problema de que era demasiado pesado. Gaudí se rindió después de la octava prueba y se fue a dormir, pero su ayudante no lo hizo y durante la noche pidió ayuda a unos amigos que disponían de un cable lo suficientemente fuerte. ¿Y el resto? Bueno, el resto es historia. Desde 1912 se mantiene ahí colgado, aunque no se sabe cómo. El grupo de turistas se alejó después de fotografiar el curioso artefacto. ¿De qué quería hablar conmigo? preguntó el padre Javier echando al grano. Ya sabe que el papa en persona me excomulgó. Creo recordar que alguien diciendo que solo Dios tiene la autoridad moral para excomulgarlo a uno, le recordó el obispo sonriendo levemente. Y no niego que yo era una de las personas que creía en la información que la iglesia había divulgado sobre usted. Al fin y al cabo, ¿cómo entenderá? No tenía motivos para dudar de ella. El padre Javier asintió. La mayoría de los religiosos católicos no tenían motivos para dudar de la veracidad de las acusaciones eclesiásticas. ¿Por qué iban a tenerlas? Eran los representantes de Dios después de todo. Bueno, como le decía, siguió el obispo. Yo era de los creyentes hasta hace relativamente poco. Como ya sabrá, el obispo de esta diócesis murió y yo fui su sustituto. En su lecho de muerte pidió el sacramento de la extrema unción y se confesó por última vez conmigo. Javier abrió los ojos imaginando lo que eso implicaba. Como puedo suponer, continuó hablando el obispo, no le revelaré lo que me contó mi antecesor. Basta decir que mi opinión cambió mucho y decidí que tal vez yo también debía dar un paso al frente de forma anónima y tratar de ser más prolífico. El sacerdote asintió sin querer interrumpir a su colega. Por supuesto, no puedo revelar lo que sé por motivos obvios, le explicó el obispo refiriéndose al secreto de confesión, pero creo que podemos encontrar algún modo de ayudarnos. Este asunto de los zombies nos ha afectado a todos, incluyendo a los representantes de Dios en la tierra. Algunos piensan que es una señal del apocalipsis y que los zombies son enviados para traer el mensaje divino de la destrucción. Javier torció el gesto. Había visto en acción a los extremistas católicos que mataban en nombre de Dios y defendía la idea de que los no muertos en realidad eran ángeles. Utilizaban a los zombies para matar a la gente y ayudarla en los momentos finales de la humanidad a conseguir la salvación eterna. Lo único que puedo garantizar es un refugio, aunque no sea muy seguro. Se disculpó el obispo. E información que les será de utilidad. Quién sabe, a lo mejor usted desde afuera y yo desde dentro logremos recuperar la verdadera esencia de la iglesia y acabar con esta locura. Monseñor, su apoyo es un rayo de esperanza, dijo sinceramente Javier. La verdad es que esta lucha está siendo muy dura, pero las injusticias que se están cometiendo en nombre de Dios me hacen hervir la sangre. La mayor parte del tiempo me siento impotente. Podría ser peor, dijo el obispo. Podría estar detrás del telón de acero. El padre Javier se removió nervioso ante el comentario. Los rumores que llegaban de los países del este no eran nada buenos. Los comunistas no defendían la religión católica. Al contrario, los practicantes de cualquier religión que no fuera la ortodoxa eran perseguidos y salían desaparecer sin dejar rastro, salvo que se utilizaran como ejemplo. Las imágenes que había visto eran atroces. Ni los zombies resultaban tan crueles. Claro que los zombies tampoco eran demasiado creativos. Otro grupo de turistas se acercaba y el obispo comenzó a hablarle de nuevo de la historia de la catedral. Gaudí también se encargó de varios vitreles, así como del rosetón del abside de la capilla mayor y de los primeros que lo rodean. El rosetón principal mide 11 metros y medio de diámetro y está formado por casi 1300 cristales que dibujan la estrella de David. Por cierto, es el mayor rosetón que existe en el mundo. Eso último lo dijo con orgullo. Bueno, del estilo gótico, aclaró sin darle importancia el detalle. Además, el rosetón es mágico. Dos veces al año dibuja su figura en la fachada de enfrente justo debajo del otro rosetón, de manera que llegan a formar un ocho y podemos disfrutar de los dos rosetones. Uno de cristal y otro de luz. Es algo que nunca me cansaré de ver y de verdad se lo digo. Javier no entendía a qué se refería exactamente. ¿Qué tiene de extraño que pase la luz por un rosetón? Preguntó. El obispo sonrió. Ahora mismo usted solo ve la luz, dijo señalando los rayos que entraban por el rosetón y que iluminaban casi toda la nave de la catedral. Pero dos veces al año el rosetón se proyecta a sí mismo, se dibuja en la otra fachada, señaló el rosetón más pequeño que tenía enfrente. Casi se podría decir que se traslada debajo de su hermano pequeño. Lo cierto es que es difícil de explicar. Si lo viera lo entendería, dijo sonriendo. Javier siguió con la mirada al grupo de turistas que se alejaba. La verdad es que aprecio sus lecciones de historia, dijo el sacerdote con algo de ironía en su tono de voz. Aunque aprecio más su apoyo y la causa. Si hay algo que pueda hacer, solo tiene que pedírmelo. El obispo sonrió amablemente. Bueno, ahora que lo dice, me han llegado ciertos rumores desde que en la cárcel... Bueno, al parecer se están realizando experimentos impuros. El padre Javier no podía creer las palabras que salían de la boca del obispo. La iglesia era claramente contraria a ciertos avances científicos, pero usar el término impuro... ¿A qué se refiere exactamente? Preguntó. No a lo que usted piensa, dijo el obispo. Al parecer están usando a los convictos como ratas de laboratorio. Y a los zombies. Los sacerdotes encargados de visitar a los presos han visto y escuchado cosas alarmantes, pero nadie quiere reconocerlo. Cada vez que trato de averiguar algo que me encuentro simplemente por causa y casualidad, me topo con un muro de frente. Y ya me han avisado suficiente y también sutilmente de que mejor deje de hacer preguntas. Javier observó el bello rosatón. La naturaleza humana era casi cruel, así mismo como él observaba en la obra. Había personas que cometían auténticas barbaries en nombre de la ciencia. Claro que ellos tampoco estaban libres de pecado. Tal vez pueda averiguar algo sobre el tema, dijo Javier finalmente. Pero no espere que, si son ciertas sus sospechas, el tema salga a la luz. Los medios de comunicación están también muy vigilados. Si podemos parar lo que sea que esté pasando, respondió el obispo, dejando la frase sin acabar. El padre Javier asintió pensativo. No esperaba que la reunión hubiera transcurrido por aquellos cauces. Creo que será mejor que nos despidamos, dijo el padre Javier teniéndole la mano al obispo. Si consigo averiguar algo más, trataré de informarle, aunque supongo que a partir de ahora comunicarme con usted no será tan sencillo. El obispo sonrió y le dio una tarjeta. Si necesita comunicarse conmigo, puede hacerlo llamando a este número. La iglesia no es contraria al uso de los móviles, ¿sabe? El padre Javier tomó rápidamente la tarjeta y se la guardó en un bolsillo. ¿Qué habría pasado si esto hubiera sido una trampa? Preguntó al obispo antes de dejar ir al sacerdote. Me temo que esta hermosa catedral habría tenido el plomo como nuevo componente decorativo, dijo, dándose un leve palmada en la espalda. Mara se fundió con uno de los numerosos grupos de turistas que había alrededor de la catedral y pasó entre ellos para esquivar a los soldados que se encontraban vigilando la zona. Con cuidado bajó las esteleras que unían la catedral con las que quedaba en la muralla exterior de la ciudad. Desde allí se podía ver el mar y el parque que había debajo. Caminó unos metros hacia la derecha y encontró otro parque en el que habían varios niños disfrutando del sol y de los columpios. Miró a su alrededor. Los padres vigilaban a sus hijos desde los bancos. Se acercó lentamente a uno y se sentó. ¿Hijos tuyos? Preguntó Mara a la persona que había a su lado. Ah, por supuesto que no, respondió Gerald, negando firmemente con la cabeza. Nunca le haré eso a una pobre criatura. Traerle este mundo y que encima tuviera que tenerme como padre, no, 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 no. No podría ser tan cruel. ¿No estarás aquí mirando niños, o sí? Comentó alarmada. Gerald suspiró, señalando a un par de niños. Sobrinos, dijo con cierto orgullo. No se parecen en nada a sus padres. Son listos, despiertos y no me odien. ¿Y sus padres? Preguntó Mara con curiosidad. ¿Saben ellos que son sobrinos tuyos y sus padres que los tienes tú? Por supuesto, respondió Gerald indignado por el tono de la interrogatoria. A veces tienes unas ideas muy enfermizas. Están pasando las vacaciones de Navidad conmigo mientras sus padres disfrutan de unos días de descanso. Y me refiero a sin ellos. Es triste, pero bueno, al final estamos todos felices, así que... Nunca creí que te gustaran los niños. Aparte del horno, claro, dijo Mara sonriendo. Así que hoy estamos de graciositas, ¿eh? Se quejó Gerald. ¿Qué haces por aquí? ¿Has decidido rendirte al nuevo régimen y pedir perdón por tus pecados? Claro, por supuesto, respondió Mara. Y también he decidido acabar mis días recluyéndome en un convento. Dejémonos de tonterías. Tú me llamaste y yo he acudido arriesgando mi vida. Dijiste que un conocido mutuo estaba por la isla. Sí, así es, respondió Gerald. Lo dije y lo mantengo. No me lo he encontrado, pero he obtenido cierta información que apunta a que está al cargo de un nuevo proyecto. Algo gordo. ¿Y te parece que estando ese loco en medio es seguro traer a tus sobrinos aquí? Preguntó Mara. Gerald sonrió. Nunca los pondría en peligro, respondió señalando a varios individuos que estaban por la zona. La mejor seguridad del hotel. Además, estoy yo. ¿Qué podría suceder? Mara estudió los tipos que Gerald había señalado. Se había fijado en ellos al llegar. Nos ocultaban. La mayoría de las personas de seguridad de los hoteles solía venir del sector de la seguridad privada y carecían y carecían del entrenamiento adecuado, pero esta gente sabía lo que hacía. No dejaba ningún punto ciego y cubrían todo el perímetro. Su mirada estaba siempre en cualquier lugar menos en sus protegidos, buscando el peligro. Realmente eran profesionales. Bueno, al grano, dijo Mara finalmente. Dime qué tienes para mí. Rumores, respondió Gerald. El doctor está aprendiendo a cubrir sus huellas y cada vez es más complicado seguirlo. Pero si sabes cómo y dónde buscar. Su organización no se toma tantas molestias. ¿Y cómo ha de informarles? Sí, lo sé, eres genial, fantástico. No sé qué haríamos sin ti, dijo impaciente Mara. En realidad es cierto, no te creas que ese submarino fue sencillo de conseguir, respondió algo pícaro Gerald. Y ya no hablemos de su costo. Te construirán una estatua si eso es lo que quieres, respondió Mara. Pero no hay material en el mundo que te haga justicia. Bien, eso está mejor, afirmó Gerald. Bueno, como te decía, el doctor ha obtenido permisos para seguir con sus experimentos en la isla. Lo que sea que esté preparando ocurrirá en breve, como más tarde a primeros del año. No sé de qué se trata, pero lo está supervisando él personalmente. Así que está en la isla. Y antes de que digas nada, no hay manera de saber dónde. Creo que tiene su puesto de mando ahí, señaló al portavienes que estaba atracado en la bahía. Pero alguna vez tiene que salir, ¿no? Dijo Mara usando la mano como visera para observar la ciudad flotante. Aunque solo sea para asegurarse de que todo va bien. No sabría decírtelo, dijo Gerald, que no le quitaba la vista de sus sobrinos. Lo más misterioso es que cuando un helicóptero desperga del avión. Otros dos idénticos lo acompañan. Si nuestro amigo se ha vuelto paranoico, seguro que va en uno de ellos y los otros dos son señuelos. Pero no hay manera de saber en cuál va, salvo que uses una bola de cristal. Mara continúa estudiando con cierto interés la nave. Y no, continuó Gerald. No pienses en volar por los aires los tres helicópteros. Supongo que tendrán contramedidas y además suelen usar un plan de vuelo que hace que si son derribados pongan en peligro vidas civiles. Bastantes vidas civiles. Mara iba a responder algo, pero fue entonces cuando aparecieron los dos problemas. Al principio no le habían llamado la atención los turistas que estaban subiendo por las escaleras de piedra que comunicaban el nivel superior de la muralla con el inferior. Pero cuando pudo observarlos más detenidamente, se fijó que tenían la ropa hecha trisas. Les faltaban trozos de carne y estaban completamente mogados. El instinto de Mara se puso en marcha y en un abrir y cerrar de ojos estaba de pie con la pistola en la mano, apuntando a los zombis que todavía se encontraban a una distancia segura. Cuando fue a apretar el gatillo, una mano le bajó el arma. Era Gerald que había tardado más en reaccionar pero ahora estaba de pie a su lado. ¿Qué carajo estás haciendo? exclamó alarmado con su mano en el cañón del arma. Podrían ser personas disfrazadas. ¿Personas disfrazadas? Preguntó en credula Mara, señalando con la mano libre del grupo que se aproximaba lentamente. ¿Qué tipo de loco haría eso? Pero si están más muertos que mi sentido del humor. Por Dios, Gerald, cualquiera diría que nunca has visto uno de esos. Hoy en día el maquillaje hace milagros, señaló Gerald, entendiendo convencerse a sí mismo. Y hay gente que encuentra estas cosas graciosas. Creo que lo llaman el subidón zombie o algo así. ¿Te parece bien si primero les disparo en el hombro? Preguntó Mara impaciente, viendo cómo los zombis se acercaban. Como disparo de advertencia para darles el subidón de su vida. Mara alzó el arma, pero antes de que pudiera apretar el gatillo escuchó un disparo procedente de uno de los miembros del equipo de seguridad que acompañaba al informático y a sus sobrinos. Al parecer había tenido las mismas dudas que Gerald y su disparo impactó en el hombro de uno de los posibles no muertos sin que la víctima pareciera reaccionar. Mara se permitió mirar un segundo a Gerald para comunicarle con un gesto que ya se lo había dicho. Entre el primer disparo y los guillentes apenas transcurrió tiempo, como suele ocurrir cuando un grupo de no muy numeroso de zombies se enfrenta a personal entrenado y con experiencia. Dispararon con pulso y firme puntería, acabando con ellos rápidamente. Los otros miembros del equipo seguían vigilando los puntos ciegos, confiando en que sus compañeros pudieran acabar con la amenaza. Una decena de disparos después los cadáveres se habían subido por las escaleras, pero ahora estaban tirados sobre el suelo y sin vida. Aunque la gente pudiera pensar lo contrario, al verlo en acción, a Mara no le producía ningún placer matar, ya fuera a gente viva o a cadáveres de ambulantes. Pero tras pasar tantos años con Javier había entendido su filosofía respecto a aquellas cosas. Aquellos no muertos no habían pedido volver a la vida, y mucho menos extender la muerte a su paso. A diferencia del sacerdote, ella no creía estar haciendo la labor de Dios en la tierra, pero sí pensaba que les estaba haciendo un gran favor acabando definitivamente con ellos. Y si los que intentaban matar estaban vivos, peor para ellos, tenía planes y no tenía prisa por morir. Unos minutos después, la gente que estaba en el parque comenzó a llamar a las autoridades para denunciar el asalto zombie, aunque hubo alguno que también llamó a los medios de comunicación. Mientras tanto, los niños seguían jugando ajenos a lo que había ocurrido a su alrededor. Maram no pudo evitar sentirle cierta envidia. Los niños solo habían conocido un mundo con zombies y armas, por lo que para ellos era algo normal su existencia y también su cotidianidad. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada del ejército. Una patrulla se acercaba por las escaleras. Rápidamente escondió su arma para no tener que responder a incómodas preguntas. Un capitán muy joven comenzó a dar órdenes a los soldados que lo acompañaban. Debían asegurar la zona y constatar que no hubiera más de esas cosas en los alrededores. Cerciorarse de que no quedaba rastro de movimiento y deshacerse de los cuerpos según el protocolo. Mientras los soldados cumplían las órdenes, el capitán fue saludando uno por uno a todos los padres presentes hasta que llegó a la altura de Mara y Gerald. Soy el capitán Torres se presentó cuadrándose para servirles a ustedes y a la patria y a Dios. Gerald miró a Mara asustado sin saber qué decir o qué hacer pero ella le pasó rápidamente el brazo por la cintura y empezó a hablar. Capitán gracias a Dios que ha llegado dijo Mara con una voz muy femenina y poco habitual. Estos zombies han estado a punto de matarnos pero ahora que el ejército ha llegado podemos considerar que estamos a salvo. El capitán sonrió amablemente. No tiene de qué preocuparse le dijo sacando pecho y sin dejar de sonreír. Esos bichos parecen peligrosos pero en realidad son muy dorpes no han corrido ningún peligro según parece ha sido un accidente la marea de vez en cuando nos juega alguna mala pasada. Mara asentía con la cabeza. El lego que hay ahí en medio dijo señalando una zona de agua que había justo debajo de la muralla. Contiene agua marina y para que el agua no se estanque tenemos que vaciar canales que hacen que se comuniquen con el mar al otro lado de la autopista y de vez en cuando la marea trae cadáveres y estos o suben por el rompeolas o son atropellados por los autos que circulan a gran velocidad provocando aparatos a accidentes ¿sabe? O se cuelan por la tubería. Normalmente los filtros los retienen y cuando los revisamos nos encargamos de ellos pero de vez en cuando los filtros no resisten y los muy desgraciados se cuelan. Bueno afortunadamente no ha pasado nada dijo Mara mostrando un falso alivio en su rostro gracias a sus valientes soldados. Supongo que esas personas dijo el capitán señalando al personal de seguridad nos han hecho un favor. Mara hizo una señal como si no tuviera importancia. Bueno eso fue mi querido maridito dijo Mara mientras le cogía una mejilla a Gerald que es muy miedoso e insistió que nos acompañaran. No es cierto Gerald aún aturdido asintió con la cabeza. Todo lo que sea por mi queriñito dijo Mara estirando de nuevo la mejilla del informático y mis queridos retoños. Mara señaló a los sobrinos de Gerald y los saludó con la mano. Ellos sonrieron y le devolvieron el saludo. El capitán asintió. Y ahora si me disculpa. Sí, claro yo también debo supervisar que las tareas sean llevadas a cabo con las ordenanzas. Espero que disfruten de su estancia en la isla y no piensen mal de nosotros por este pequeño e insignificante incidente. No se preocupe capitán dijo Mara los accidentes ocurren y este es el mundo en el que nos ha tocado vivir pero gracias a valientes como usted podemos estar más seguros. El capitán volvió a cuadrarse y los dejó para ver que estaban haciendo sus hombres. Los sobrinos de Gerald que habían estado observando la escena al ver irse al capitán llegaron corriendo a la altura de la pareja justo en el momento en el que Gerald recuperaba la bus. Cariñito Gerald indignado se refirió a Mara. Mara observó que los sobrinos se habían acercado y estaban estudiándola con detenimiento. ¿Sucede algo con mi cara? exclamó Mara. Ante aquella pregunta los niños retrocedieron un paso y luego se giraron para mirar con sorpresa a su tío. ¿Es ella tío G? preguntó uno de ellos. Gerald parecía incómodo así que guardó silencio. Mara no tenía claro lo que estaba pasando sin embargo había algo que no le gustaba. Se acercó a los sobrinos. ¿Y quién se supone que debo ser? preguntó con falsa amabilidad. La asesina respondió tímidamente otro de los sobrinos. La cazadora de zombies añadió el tercero. La que salvará al mundo como cuenta la leyenda. Mara miró con cierto disgusto a Gerald sin acabar de entender a qué se estaban refiriendo. Pero fuera lo que fuera que la llamaran tan alegremente asesina no era algo que le gustara demasiado. Tío Gerald nos contó que en cada generación nace una mujer con habilidades superiores continuó uno de los sobrinos que debe ser entrenada para poder combatir el mal que invade el mundo a pesar de ser odiada o perseguida. Y para que triunfe en el mundo sobre el mal necesita un vigilante alguien que le entrene y la guía en los momentos difíciles. El enfado de Mara era visible. ¿En qué estaba pensando Gerald al contar semejante tontería a sus sobrinos? ¿Quién se pensaba que era? Un segundo dijo Mara en voz alta. Su tío se supone que es mi mi vigilante la persona que me ha entrenado y preparado para ser la asesina. Los sobrinos asintieron. Tío Gerald nos contó que te encontró vagando sin memoria comentó uno de los niños y que reconoció enseguida tu potencial. Te entrenó en todas las artes y para combatir a los zombies y te dio un propósito en la vida. Incluso con el tiempo consiguió que recuperaras la memoria Mara miraba indignada a Gerald que se le imitaba sonreír tímidamente. Así que le debo todo a su tío ¿eh? dijo Mara dudando entre dispararle o ahorrar la bala y tirarlo muelle abajo. Por si todavía quedaba algún zombie. Sí respondió uno de los sobrinos aunque parece que te has oxidado se notaba que ese grupo era de zombies tenían media cara comida por los peces tardaste demasiado y además ¿por qué diste un disparo de aviso? Mara se mordió la lengua mientras trataba de calmarse buscando en su mente algo que redujera su enfado. Aunque cuando te has puesto a disparar en serio lo has hecho muy bien dijo otro de los niños mientras todo se asentía con la cabeza así que supongo que no estás tan mal. Los soldados iban bajando los cadáveres por las escaleras. Mara los seguía con la mirada tratando de prestar la menor atención posible a los sobrinos de Gerald. Si seguían hablando bueno chicos dijo Gerald interviniendo finalmente será mejor que vayamos poniéndonos en marcha seguro que Mara tiene muchas cosas que hacer. Mientras los niños recogían sus mochilas Mara volvió a mirar fijamente a Gerald. ¿Cuánto tiempo más estarás por aquí? preguntó resistiendo la tentación de extrangularlo allí mismo. Unas dos semanas respondió Gerald dudando mínimo hasta reyes y tal vez un par de días para que disfruten de sus regalos luego supongo que se los devolveré a sus padres. Conoces los antecedentes de Doc señaló Mara no es seguro tener a tus sobrinos en esta isla. Gerald suspiró sabía que Mara tenía razón. Sea lo que sea que haya planeado el maldito dijo finalmente Gerald tengo preparados varios planes de evasión no pasa nada en esta isla sin que yo esté enterado a la menor señal de problemas mis sobrinos estarán en el aire a bordo de mi jet sanos y salvos. Confías mucho en poder llegar hasta el aeropuerto señaló Mara mirando el cielo si no es posible entonces hay un yate atracado prácticamente enfrente del hotel dijo sonrindo Gerald con un helicóptero a bordo por si acaso y si todo falla si siempre te queda el submarino añadió Mara parece que lo tienes todo previsto claro que ya sabes lo que suele ocurrir con los planes que siempre salen bien preguntó Gerald irónicamente da igual el plan de Doc siempre estoy preparado mis sobrinos estarán lejos cuando lo lleve a cabo aunque después de Reyes ya no estaba seguro si esa promesa iba a poder ser capaz de cumplirla